¡Aire! ¡Aire! ¡Ahí va! ¡Ahí va, che! Zona liberada De eso no se opina, de eso no se habla, con eso no se jode Zona liberada Hoy se pica con toda, nunca es demasiado, que vengan a buscarme Zona liberada Cuidado con el perro, cuidado con el gato, cuidado con el elefante Zona liberada Cosas ilegales, saumerios, pañales, ay Zona liberada Zona liberada ¡Ah! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Zona liberada! ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? He volvido, sí, que no me enfoques el agujerito de la remera A ver los implantes Nada, no me quemes, vale Hasta una semana que no vengo y ya arranca el bowling Ténganme piedad, tengo todavía puntos en la boca ¿Cómo en la boca? Y sí A verlos, mostralos, porque... A mí me... No, nada, con mostrar la boca hasta ahora, después de ver al hermoso de Fabio Posca ¿Quieren ver mi boca toda acogida? A ver ¡Ah! ¡Ay, no, por favor! ¡Ah! Un quilombo Es gore eso ¿Cuál es mi problema? Me estaban preguntando y lo voy a decir porque ya se lo voy diciendo uno por uno Tenía dos muelas de leche ¿En serio? Dos muelas de leche ¿Por qué? Porque nunca estuvo la verdadera abajo para empujar la trucha ¿Y entonces? Y entonces la primera me la sacó acá, mientras más le aparece en cámara, robando Sí, sí, sí Espame, sí Espame, mal A ver, aparecete en cámara todo lo que quieras, mamita, ¿eh? Pasate, ahí está, ¿eh? Listo, perfecto Listo La despedida La primera me la sacaron cuando tenía 15 años en Garín, pueblo de mi viejo, de 50 martillazos ¡No! Sí, me acuerdo que salí y estaba toda la gente mirando aterrada, queriendo seguir ya del consultorio Y esta, por suerte, me la sacó un cirujano amigo de la doctora Brenda Sí Y bueno, bien, no tuve dolor, nada, 10 puntos Ay, pero por favor, me muero Increíble, ¿eh? Pero bueno, tengo toda la boca acogida, no podía hablar, así que también me podía venir A ver, ¿me podés ponchar que parezco una suripanta? ¿Me parecen? ¿Cómo una suripanta? Ah, no, no, estoy bien, no, porque hoy me vine... La ajusté en callejera Claro, exactamente Venía en el auto y dije, che, pará, 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 estoy re, estoy re honey bubu con estos colores No, estás re bien Estás para una justiciada, ¿eh? Uf No, por la remera, digo, justiciada Ah, pará, 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 pará ¿Sos una X-Men? Claro, eso venía a contarles ¿Qué poder te gustaría? Me estoy uniendo al Team Gatica ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué poder te gustaría tener? ¿Qué poder me gustaría tener? Si fueras mutante El de Mystic, el de cambiar Ah, mirá De transformarme en cualquier cosa Claro, mirá, como DC Perfecto, y... Claro Te mandarías más de una, ¿no? Y sí, claro Eh, yo te conozco Sí, por supuesto No, no, sería muy divertido Sería muy divertido No viene más No la vemos más O vengo todo el tiempo O viene todo el tiempo No sabemos ¿Te transformarías en Mario? Por supuesto, en todos me transformaría En vos también Y me retarías también Y te retarías Como cuando te usurpaban la cuenta de Facebook Y ponían Oh, sí, me la como No sé qué Acá se hace mucho eso Acá tenés que tener cuidado Porque donde dejaste la compu abierta O un celular No sé cómo hace la gente Pero manda mensajes Todo Si vos también querés ser un X-Men Y tener un superpoder Lo podés decidir Por supuesto ¿Qué teléfono? 11 40 41 96 60 Ahí está, eh Contanos qué superpoder tendrías Y cómo lo utilizarías ¿Vos cuál tendrías? Yo tendría una Super Grumps Ah, mirá ¿No? ¿Y cómo la usarías? Sí, por supuesto Para el bien o para el mal Haría una brochette Para el bien y para el mal No se salvaría a nadie No se salvaría a nadie Empezando por Tebo Vos me caés mal, Tuqui Vos me caés bien, Tuqui Empezando por Tebo ¿Cómo están mis compañeros ahí? ¿Cómo estás? Te extrañamos un montón, Marito Sí, pero por supuesto Si soy la alegría de la radio La verdad que sí Sí, sí, viste Vengo con una sonrisa Vengo siempre Falsos que sos, Tebo No, te quiero un montón, amigo Sí, sabes que sí Sí, sí, obvio Y, che, porque no Yo estuve escuchando el programa Estos días Tuvo grandes momentos Como por ejemplo Cuando le preguntan a Al chabón de los muñecos Le preguntan por Franco ¿Viste? Y dice, sí, Franco Se agarra la nariz Y dice, mira cámara ¿Viste? Eso no sé qué quiso decir Tuvo otro gran momento Que fue el esquizo de los cómics Ah, fue maravilloso Que no, no Se tenía que ir Hablaba solo Vino re duro Te contento rápido Porque me tengo que ir ¿Eh? Se vive Después un venezolano Que quiso vender un Un sistema Ponzi Un esquema Ponzi Ahí, viste Maravilloso Pasaron cosas raras Pasaron cosas raras Porque nosotros invitamos Cosas que nos interesan Y después las cosas pasan Y uno no sabe bien Qué es lo que se va a encontrar Así que Uno no los conoce Hasta ese momento En realidad Claro Conoce lo que hacen Su producto Pero no sabemos bien Cómo son ellos Mati tirando los comentarios Que yo tendría que haber tirado Se me cayó un ídolo Y todas esas cosas Que bueno Han pasado muchas cosas En estos días Ah, vos decís por lo del día No, no, no lo dije Por nada en especial ¿Dónde me pongo Malena? ¿Acá o acá? Qué plano Pero bueno, me extraña Lo que sí veía Es que no le hablaba mucho A los chicos del otro lado Y eso me ponía nervioso Porque yo quería ver Cómo estaba Tebo Quería totearme con Mati Quería ver si Mati Estaba peleando con Malena O qué hace ahí Cuando está enojado Ahí, qué le pasa Qué hace ahí Está todo así Del otro lado del vidrio Necesitamos como un canal De gran hermano Te extrañamos esta semana Faltaste, te extrañamos Se notó tu ausencia ¿Se notó mi ausencia? Sí, tal cual Sí, porque la pasamos joya Sí Muy bueno el programa De los caseros Agradezco no haber venido Por supuesto Cuando le tiró Jota El primer elogio Dije, cagó No tenés que adularlos nunca Porque te vuelve En contra No, no van a hablar Del tema, viste Le tiré Che, nos vas a hablar De la pelea Sí, bueno Empezó a hablar De cualquier otra cosa Hijo lo que quiso Hizo lo que quiso Y me parece bárbaro Porque la verdad Son muy divertidos los dos Sí La verdad no sé a quién saliste Pero bueno Muy divertido No, no estuvo buenísimo Fuera de jodas La pasé muy bien Me perdí la primera hora Porque tengo un perro Con problemas emocionales Que cuando yo me enfermo Se enferma él No te puedo creer ¿Qué le pasó? Cagadera Total La peor de las cosas emocionales Que puede tener un perro Perro emocional Así que haciéndole puré de batata También al perro Ete Un pelotudo Ete ¿Qué te pasa? Claro Arroz Viste, todas las cosas Mezclándosela con el alimento ¿Qué hiciste durante tu estadía? Bueno, hice muchas cosas Me compré acá una tablet Sí La Volu compra para leer cómics Nomás Muy bien Para poder ver el chat acá ¿Qué estás leyendo? Contale a la gente Y Maus Empecé a leer Que es un clásico Maus Muy bien Y bueno Y entraré en otras obras literarias Que seguramente el señor Mechacat me recomendará Por supuesto Igual ya vi que tenés varias que te recomendaría Sí Así que Sí Y cometí un gran error ¿Cuál? Abrir el Vampire Survivor Ah, ok Listo Listo Es un Estamos de suerte Que esté acá Es un milagro Porque una vez que agarrás el Vampire Survivor No salís más de tu casa Dios mío Qué vicio, ¿eh? Sí Qué problema ese juego A mí me pone nervioso Hubiera sido un buen juego Para descubrirlo personalmente en la pandemia Lo descubrí después En la pandemia hubiera sido ideal Sí, por supuesto No me muevo más No, muy bueno Y después, bueno Vi algunos estrenos como Máxima Velocidad Y algunas películas de foco Qué raro Genial Películas de mierda Que me encantan Máxima Velocidad me fascina Es una de mis preferidas Como de mierda Pero Loco Pero a mí me gusta ese cine Es buenísimo Pero son cosas que dan la vuelta Son tan malas que terminan siendo buenas No, no Pero Máxima Velocidad no es mala Es mala No Es mala, pero es buena Para mí no es mala No, no es mala Bueno Mírenla de nuevo, ¿eh? Sí, sí La amo La tengo en COSA En VHS Hay una 2, ¿no? No, la 2 no No, no De eso no hablamos Sansa Rabú Lo que está para plastificarla Sí Y estuve muy preocupado por Guillermina Que me voy yo Y te pasa de todo Sí, sí Me pasó de todo Me perdí la explicación Porque, bueno Justo el viernes En la primera hora Estuve en el veterinario Con Alicia Que le mando un beso Y Te hicieron un robo piraña Te cagaron a palo Si a tu marido Si hubieras estado No le hubieran pasado La mitad de las cosas Que le pasaron a la pobre Yermina la semana pasada Seguramente La culpa también es tuya Es tuya, Marito Garacuz Es tuya ¿Qué te haces? Con la tuya Con la tuya Contribuyente Escuchame Si es tu marido Hace una señal Ah, una señal No, no No es mi marido No hace lo que tiene que hacer No, no, no En casa son otras las reglas No, no quedan tranquilos Ah, perfecto Es una familia moderna Sí, sí Demasiado moderna para mi gusto No, se encargan otros de la familia Para que no haya problemas legales Ah, te voy a tu hermano Claro, claro Está muy bien Entonces alguien cumple ese rol Párense de mano Párense Yo vivo parada de mano Eso sí Bueno, vamos saludando al chat Que está del otro lado Están todos ahí Ya excitados Por mi vuelta Por supuesto Y sí Volvió Marito Garacuz Y sí Estás en el banner de la radio En la publicidad En la calle En todos lados Si no estás Pero bueno Quiero escuchar a la gente Del otro lado Que ya está mandando audios A ver qué X-Men son Buen día cabezones ¿Cómo están? Grande Marito Que esté de vuelta Y grande Popó y Mecha Y los demás Que estuvieron bancando La semana pasada Poder que tendría Sería Tener Control Z En la vida real Así Totalmente Es buenísima Así arreglo las cagadas Que me mando Sí Me estoy mandando Durante el día Y tener un Control Z Y chao Empiezo de vuelta Y lo resuelvo Así que eso muchachos Les mando un abrazo Un beso revuelto Excelente Control Z La película Y yo creo que Sí también Haría abuso y abuso Del Control Z Sí Porque te diría Acá una tremenda barbaridad Hasta que te ofendas Y después Control Z Repito Para mí tenés limitados Tenés limitados Tenés dos por día Dos por día No, eso Pero no Si no te abusás Si no te abusás Claro Lo que vos querés Formada como vos querés Algún día les voy a recomendar Una peli de anime Que se llama La chica que saltó A través del tiempo Ah bueno Se trata de eso Sí Tiene en el brazo Un indicador Y puede ir volviendo Para atrás Para deshacer las cagadas Que se mandó Y tiene una cantidad limitada De cartuchos Y ahí te muestra Cómo se va mandando cagadas A los efectos mariposas A ver Exactamente Hola Marito Popo Amecha Yo quisiera tener El superpoder De detectar a los vecinos Que hacen las cosas mal Que pintan el ascensor Que lo rayan Que tiran cigarrillos Por la ventana Que rompen los papeles Que se pegan Como noticia En el ascensor Detectarlos Bueno Inmediatamente Y llamar a las autoridades Para que los repriman Sí Represión Quiero el superpoder De detectar y reprimir Bueno Un saludo Zona libertaria Señores y señores Qué grande Mirá Medio facho Vaná No Pero me gusta Que al menos lo admite Sí Porque hay mucha Que piensa eso Y no lo admite Hay que abrazar al monstruo A ver Quién está Hubo esta De los superpoderes Es re fácil Teletransportación Por coordenada geográfica Entonces aparece Donde se te canta En el momento Que se te canta No pagás transporte No viajás con el tránsito Así Podés estar en Europa Te tomás un Fernet en Italia Y volvés Exactamente Ese es el mío Me voy a tomar La birra buena De la marca Acá Pero allá Casi Una barbaridad Cuidado Cuidado Se cae todo Me voy a tomar ahí Tingui Me voy a comer La hamburguesa Acá de Harley Le homenaguen Voy Vengo Estoy acá Hago el programa Voy a la casa de Guillermina Les pido una teta Voy a la casa de Mechacal Le robo un libro Tiki tiki Así Me voy teletransportando A Male también le gustaría Por supuesto Que le encanta viajar Quiero saber Igual Los superpoderes Que quieren ellos Quiero saber ¿Qué superpoder Quieres vos? Esteban Te tengo ahí cerca De mí Ser invisible Lo que haría Y aparte Dicho Con esa voz Es bien de Pajín Ser invisible Me quedaría En el estudio Así Todo el tiempo En las tandas Así Escuchando todo Pero eso lo puedes hacer Igual con un botón No te hagas el pelotudo No, pero no es ético No es ético hacerlo Lo has dicho Ah, pero si fueras invisible Sería ético Sí, pero ya tengo el poder Amigo Ya está Y después robaría Sí Roba Ah, menos mal No es ético una cosa Esto si no Yo sé muy bien Que robaría Pero pará, pará Una casa de instrumentos Voy a la casa de música Que es mi juguetería Y voy y me robo Los mejores teclados Sí, sí Pero eso también puede ser Así tipo siendo Jedi Decís Me voy a llevar el teclado Ah, me tratás mal En la casa En Tacabuano No me dejas probar el instrumento Si no lo compro Listo Pero si yo Si Jedi te ve en la cara Por las cámaras Acá no saben quién soy Claro Bueno, pero te lo llevaste Listo Bueno, sí Después quedás escrachado Y vas Es verdad Igual La pensó Ya la pensó Ser invisibles de pervertido Dicen y yo la verdad Que adhiero Mirá lo tivo, eh Mirá lo tivo Y está con la máxima De vergüenza robar Y que te vean Claro, claro Si no, no Pon el Me quedaría a la noche Marito ¿Qué hace a la noche? ¿A la noche? Sí No, me ve una película de mierda El embole que te pegás Me cocino, no Soy un embole Algo, vicia Un embole, no Te equivocaste de influencer No es por acá No, es por acá Re aburrido Re aburrido Perdí una noche Se pone a editar Sí, dice ¿Para qué vine acá? ¿Qué pedo, boludo? A ver el rifle que tiene De la segunda guerra mundial No, eso no Alustrarle el rifle al momo Sería Mati que hace Después del programa Donde va Es el más divertido ahí Porque va con todos Los colifas de De Canal 9 Sí Tiene cara de after office Sí, sí Labura, labura Labura en serio Qué lindo tomarse una semanita Igual Hermoso, amigo Relajé una banda Una gana Una gana Tenía El Vampire Soldier Lo tuve que limitar Porque casi me arruina A ver, tenemos un audio más Buen día Cabezones liberados Cómo andan Salciberto Un placer volver a verte En todas mis mañanas Bueno, yo me pondría Yo sería Doble F El superhéroe Doble F Por Fisgón Fumón Y mi superpoder Sería tener La visión de águila Tipo esa que puedo ver A lo lejos Para Chusmear Viste Por todos lados Y tendría un churro Interminable Uno que lo puede fumar 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 Y no se termina más Bien Nada Les mando un abrazo grande Lo loco es que él quiere fumar Porque en realidad Podría tener la sensación De estar fumado Sin la necesidad de fumar Capaz es como La espinaca de Popeye Claro Guiño, guiño La espinaca de Popeye Guiño, guiño Sí, sí, por eso Pero viste que a quien le gusta fumar Ya quiere fumar Faso Y que si no me pega No me importa No, sentir el saborcito Sí Es que si hubiese algo Que no sea Faso Que el gusto fuese como el Faso Estaría bastante bien Bueno, sí Sí, mucho más que el tabaco El tabaco es Enrique, enrique Enrique, enrique Como la cerveza sin alcohol Sería Ah, eso de puto A ver, tenemos uno de más Hola gente Saludos desde 6 a Javier El superpoder que quiere Poder comer sin engordar Oh Muy bueno Te amo Muy bueno Es por ahí Muy bueno Eso le vendría bien A más de uno A mí, por empezar Yo me sumo Me sumo a ese Sí, hacerle perder la memoria A la gente Tipo hombre de negro Ahí con el flash Vos tendrías ese poder, Mati Que sos un hombre de negro justo Y me gustaría Por ejemplo Vamos a la tanda Discutimos por algún contenido O algo por el estilo Nos cagamos a puteadas Pum, te borro ¿Y para qué? ¿Es el control Z? Claro Exactamente Si no te queda la info ¿Por qué discutís? Para descargarte Exactamente Yo necesito descargarme Nada más Es tu tota Pero legal No soy hater No soy hater Si no, estaré acá Uy ¿Estás cargadito, papá? Lo estuviste esperando No, no, estoy descargadito Estás descargadito Siempre estoy cargado igual, eh Se va cargando a lo largo de la semana Decime la verdad Cuando no estuve No te leían mucho, ¿no? La verdad que no Y me rompió bastante las pelotas eso Porque es mi canal de diálogo, ¿viste? Si no tengo que joder al operador Para que me abra ¿Qué dice? No, mirá que No va a ser la última vez que esto pase Y no vamos a acordar de esto Aparte es mentira ¿Qué? No, no, no Muy mal Te dejaba salir a tita Y no decían nada, ¿no? Decías alguna barbaridad Yo ponía cosas Y se me leía poco Capaz que Mecha me leía un poco más Pero la rubia No ¿Están contra mí? Ah, bueno Ah, listo Pelea solo, eh Y esto no va a quedar así, eh Me chupé un huevo Por algo me echaron de la escuela de radio Y estoy orgullosa de eso Y fue por esto mismo Por no darle bola al operador Está bien Pero yo soy productor No soy operador No soy productor Al del otro lado Te jodés Te jodés No me importa, eh No, te ganaste una enemiga, Mati Mirá que lula La que sí te pudiera Ahora que vino el pelado Ah, ah, ah Me borré la memoria Ay, ya no sé quién sos ¿Quién sos vos? No ¿Cómo estás, Guilla? Bien, soy el productor ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermina Casero? Mucho gusto Un gusto, Matías Espinosa ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo Bien, contame Ya que le tenés bronca Entonces no te vas a morder la lengua A contarme ¿Cómo fueron los ojos de Mati Al ver a tu hermana? Uh, ah, ah Mirá, 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 mirá Enfocámelo ahora Enfocalo ahora Ya, a mí nadie me contó nada A mí nadie me dijo nada Esto es puramente intuitivo Y de paso, ya que estás Si querés que haya una onda expansiva También podés comentarlo ¿Eso salió al aire? No, no, eso no salió al aire Yo también te quiero Mirá, ¿sabés qué es lo triste? Que me haya picanteado antes Porque yo no estaba de malas con él Pero bueno Acá en el chat Alciberto dice Matías nunca pasó audios No ¿Te acaban de pasar uno Alciberto? Te acaban de pasar uno Alciberto ¿Quién me parece que quiere que lo censure Alciberto? No, no Alciberto no se puede, eh No jueguen conmigo, en serio Alciberto con Alciberto no Que pone 10 cafecitos todos los viernes Sí, sí, con Alciberto no se metan Aparte es el, sí Es el amigo número uno de este estricto Sí, es la fija Lo llamás Alciberto y vienen todos Es como Es un gremialista Es un gremialista, exactamente Te los congrega La semana pasada Te están pasando facturas de otro día, Martín Sí, sí Bueno, eh, bien, eh Minerva ahí, eh ¿No? No dijiste nada, igual Estuviste bien No, no, porque yo tengo códigos Ella cuida Yo tengo códigos Te cuidan, eh Viste, como lo hiciste arreglar en dos segundos Porque te cuidó Bien Pero porque aparte me picó, tío Me lo hubieses dicho antes Lo de lo que no te leía ahora Yo genero eso Ya se caducó Yo genero eso Cuando se están peleando dos Meto un bocadillo Y ya los dos contra mí Vale Ya está Como lo arreglo Lo arreglo así es fácil Me gusta Cambias el foco Claro, claro Construye desde la destrucción Eso es Bala de calcio.com presenta Ese es un buen superpoder A ver Buena gente Qué bueno que esté de nuevo Marito Me gustaría tener el superpoder de Charles Xavier Y poder leer las mentes así sé quién es un careta Y evitarlo directamente y no perder tiempo Me gusta Eso se puede afinar un poquito con intuición, ¿no? Claro Sí, pero hay gente que engaña Hay gente que engaña Hay gente que engaña Y hay que Sí, capaz que llegás tarde a saber Sí, bueno Ha pasado, pero uno va aprendiendo Las experiencias tienen que servir Y además no quedás lisiado en el proceso Claro Lo quedás cogido Sí, sí Manipulado Muy bien, ¿eh? Banco, banco, banco Sí, me gusta esa Me gusta esa ¿Y Malena de qué querrá? No sé, no dijo nada No dijo nada Malena está muteada Pero igual la vi muy buena onda por ser lunes Porque había chocolate Ya, ¿sabés qué? Ah, es por eso Bueno, a mí me manejan por el chocolate ¿A vos no? Muy bien Yo creo saber qué poder le gustaría a Malena A ver A ver Pero que lo diga ella Hola, chicos Estoy jugando mucho al ICTU estos días Y hay un poder que vos podés usar Que es hacer un clon tuyo Ah Entonces vos dejás un clon haciendo algo ¿Entendés? Y te vas Me sirve Ah, mirá, podés dejar a alguien planchando Y venir acá a Bortel Claro Sabés que necesitaba plancharse hoy, ¿no? Pero no voy a decir No, ya me lo dijiste a mí Sí, por ahí No planchos, soy hombre No, un clon no está mal No la pensé, la verdad No, pero teletransportarme, chicos Claro, viajar Sí Transportarse es Sí Viajar o, no sé Estoy muy cansada Quiero llegar a mi casa Aparezco a mi casa Ahí está Para mí es la mejor Es la mejor Te levantas a último minuto Y llegás Che, hay que hablar de algo muy importante Que vinimos en Compose con Tebo Uy Ah, mirá Mirá vos ¿Qué es? ¿Qué? Están todos Ah, por el pantalón, mirá Pantalón y remera Ah, es verdad Todo igual Todo igual Ahí está, ¿eh? Terrible Che, pasan ahí descuentos en algún lado para No, boludos ¿Qué están haciendo? Pero pará Igual esto pasa todo el tiempo Sí Es constante Yo creo que es la buena vibra, Ille ¿Eh? Hay buena vibra Entonces se respira eso Es verdad Claro De este lado De este lado, Ille Mar Sí Igual más allá de Matías De este lado, pa Más allá de Matías La semana pasada Que fue una semana re picante para mí El amor de esta radio Y de toda la gente que estuvo acá Te juro que me llenó el alma A vos también Te quiero hijo de puta Pero después hablas mal de mí Uy Ya ves quién llegó también a la radio Mirá, mirá, mirá El gordo Meta Force Todo el día jugando al Meta Force seguramente Muy bien, Tebanco Buenas Sí, le estaba diciendo a Marito Ponele que el juego salió como hace 10 días Y ya tengo como 50 horas acumuladas Bien Bueno ¿Es como dicen que es el GOTY de este año? Para mí sí De verdad que está muy bueno La historia es excelente La jugabilidad muy buena La verdad que 10 puntos Listo Sí, sí, sí Cuando termine Persona 5 voy de cabeza No, carajo Sí, sí Y ahí tenés otras 150 horas para adelante Y después voy a volver a Persona 5 para hacer New Game Plus Me parece Así que No, no, ya está Mínimo dos veces Sí, mínimo dos veces hay que jugar Y no me preguntaron Pero mi superpoder, supervelocidad Muy bien Mirá Mirá Como el de Los Increíbles Más aún Como Flash Más precoz aún Pará, pará, pará ¿Por qué eso? ¿Por qué? No, porque me gustaría la verdad recorrer Podría haber dicho teletransportación también Pero para ir por todas partes del mundo la verdad Me gustaría tipo correr Que yo da la vuelta al mundo Ir a donde se me cante Bien A los dos segundos La verdad que me gusta, me copa ¿A dónde irías ya? Japón Sí, claro Uy, balú Te conviene aquí Pero claro Tráeme un chiche, dale O correr derbón Derbón cuando se enoja Para ir corriendo a Japón Claro, tenés que correr arriba del agua Todo Vas rapidísimo Y llegás Bueno, puede ser Deja renderizando un video Se va a Japón Claro Se compra un helado de matcha Y vuelve Se va un made café Sí, un made café Se clara una tota Vuelve Tiene otro render Y hace Opina acá Tiene una frase Acá en el micrófono Y listo Esto Una turbotota Una turbotota Y ya Uy, ¿sabés qué? La tota más rápida del oeste Está bueno Porque por ahí estás viendo No sé Una mina que te gusta Y haces Truc Ya está Y la mina de repente dice Ay, un pegaláctico Que se quedó en el techo ¿Qué es esto? Y bueno Esos son los beneficios De tener superpoder Y la gente que está del otro lado Nos puede seguir mandando Su superpoder Que es una consigna Que fue de las que tuvimos acá Si no recuerdan Ah, no, no recuerdo Cosa renueva Pero hoy están muy creativas Porque hay una buena energía Está bien pulido Se puliese de atrás Así que Manden audios Como el que vamos a escuchar ahora Buenos días Cabezones Liberales Marito Bienvenido nuevamente Para mí el poder más copado Sería El poder transformarte En cualquier persona Tipo Tenés una banda de beneficio Podés Podés Corte Los secuestras Amario Pergolini Y un día No, bueno Con tu cifra Maldición Otro día Te agarrás el marido De, no sé Ojo Pampita Martín de Michelle Y lo secuestrás Y tenés una noche Con Angelina O al revés O al revés O al revés O te transformás En Evangelina Anderson Y que te detonen Hay un personaje Hay un personaje En la última temporada De Boys Que te toca nada más Y se transforma en vos Sí Y también Y también ¿Sabés qué podría ser? Meterte dentro De la persona Sí Esa es buena ¿Entendés? Querés ser Engarcharte a Angelina Te metés adentro De Michelle Y de repente Sos de Michelle Yo sería de Michelle De claro La plastifico Angelina La verdad que sí Lindo No entendí No, no entendimos Lo que pasa No entiendo tus acertijos No, que cuando algo Es muy bonito Muy lindo Te da ganas de plastificarlo ¿No? Que lo querés conservar En buen estado Claro Por supuesto ¿No? ¿Qué pensabas? Como un carnet Ponele Claro Un buen carnet Para que se conserve Mejor O los cómics Que mandan a A gradear A gradear Claro Es verdad Ahí está Evangelina Anderson La mandaría a gradear La gradería yo misma La mandaría a gradear Yo mismo Acá dicen Yo quiero la Death Note Ah Es muy buena esa Pero es mucha responsabilidad Amigo Sí, bueno Y hay que mandar data ¿A quién mandarías? Ahí uno ya Claro Tirá uno nombre After Roca Que se pudra todo No, pará Pero me voy yo también ahí Estoy incluido No, el otro After Roca Pero no lo conocen todavía Y vos cuando escribís el adendo Tenés que pensar en la cara de esa persona Ah, yo lo conozco Yo lo conozco Ah, vos sí lo conozco Sí, sí ¿Y necesitas el nombre? El nombre completo y la cara Tenés que tener en mente la cara de la persona Claro No me acuerdo Qué buena que es el note Y me encanta La voy a tener que volver a ver Hay que mandar a algún político Hay que pensarla bien Hay que usarlo con responsabilidad ¿No? Hay muchos Dale No, no A todos los del robo piraña A muchos No, eso seguro Ahí tenés que tener los ojos de Shinigami Para ver el nombre de la persona Claro Lo tenés enfrente y listo Ahí lo notás Sí, sí, sí No me quiero poner en hate Pero es tan fácil descubrir Yendo un año al centro Ves todas las caripelas De los pungas De los chocos No, todo Todo Yo te digo en serio Estaba Estaba muy con la guardia baja Y por eso entró Si no, no entra ¿Salías de ver a tu viejo? No, había ido a la Como al pre Una cosa de prensa que hubo Y estaba cansada Me volví a casa Y ahí fue Si me hubiese quedado No me hubiese pasado Conocí a tu A mi madre A tu madre Finalmente Me dijo ¿Vos sos mecha? Me reconoció Ella estaba sentada al lado Pero ¿Vos sos mecha? La Connie Que es la hater número uno No, no, no Mi vieja está superando El otro día le puse mamá Nivel se us Se animó tanto Porque las cosas que sube A las redes ¿Usa historias de Whatsapp también? No, por suerte no Ah, por suerte no No, no, no Pero Pero es un nivel de hate Que es Me dio Bueno, ok, ok, ok Cuando hay un invitado Así medio raro Como los que hubo La semana pasada Te llama y te dice Que es pelotudo Me dice Me dice cosas Sí, sí, sí No, aparte sin ningún tapujo La dice No, esto me gusta Pero la verdad que Mi vieja es igual Sí, sí Tu mamá y mi mamá son No tienen filtro Me dice El programa de hoy Me parece una bosta Che, hay algo interesante hoy Porque si no, ni lo veo, eh Esperá, mamá Pero me tenés que bancar Soy tu hijo Le mandamos un saludo Y la mía Hace poco Mi hermano Estaba haciendo un programa Entonces O no sé si está La verdad que no sé Pero Estaba él y yo Entonces nos ponía los dos Cuando estaba en vacaciones Nos ponía los dos Y me dice Bueno, escucho un rato Lo que pasa acá Y un rato Lo que pasa allá Y depende Lo que esté interesante Claro Va haciendo un zapping Claro Pero en el mismo momento Tremendo Así es el rato Bueno Pero no nos hatea tanto a nosotros Se ríe Se ríe y dice Ay, qué terrible las cosas que dicen Y lo que pasa es que este es un programa de haters para haters ¿Le gustará Porrini? ¿Le gustará Porrini? Eh, no No la veo No la ves Viendo No, 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 no No, porque Aunque No sabemos Igual es muy interesante El otro día estuve escuchando El programa de Porrini Y compañeros Y la verdad que es muy interesante Me quedo con mucha data Hicieron toda una web Para que la gente busque La información que tiraron ahí Los libros No, no, muy genial Me mata que te dan tarea Antes de ver el programa Sí, eso me encantó Léete esta peli Léete este libro Generalmente lo vi o lo leí Vengo bien Vení bien Vengo bien Sí El otro día que fue La aldea La aldea La aldea Sí Bien, eh Gran programa Gran programa Los felicito a Homero Sí, a Homero Sí, por favor, se luce Increíble Todo Eso es grande Que no para de laburar Genio Nosotros tenemos que ir a una pequeña tanda Pero pequeña, pequeña Como el pito de Mati Y en un ratito nada más Sí Viene Andújar Mariano Andújar en vivo Vamos Entre la bufa Continuamos con Zona Liberada Continuamos con Zona Liberada Ahora vamos a arrancar una sección Ah, sí Vamos a arrancar una sección muy sexy Pero antes tenés que decir algo, Ville No, quería agradecer porque el día Tengo problemas El día, el viernes pusimos mi alias Para que la gente me ayudara con lo del teléfono Y Nina La chica que vino al escupido El escupido de la otra vez Me donó 10 mil pesos Los cuales te agradezco mucho, Nina Pero te los devolví Porque me pareció lo más correcto Me pareció un monto que no puedo aceptar Te agradezco mucho Es un gesto muy amoroso, es un gesto muy amoroso Ya me heredé un celular Así que ahora tengo los problemas de una chica rica Porque no tengo, tipo, los... No tengo el reconocimiento faceado Así que estoy con esa Pero bueno, muchísimas gracias, Nina, por tu gesto Y a todos los chicos del Discord Los de la comunidad de Marito Streams Que todos fueron súper amorosos A la gente que donó menos Pero igual donó Y la verdad que gracias Porque me llenaron de amor Todo el fin de semana Los quiero mucho No, y aparte de Nina Estaba contando el otro día los mangos Por eso, por eso Para pagar el service share de la entrada Así que... Exactamente Así que, bueno, nada Si no tienen, no tienen, muchachos No hace falta Yo me arreglo Este... Y aparte es un teléfono No es que estoy en una situación más complicada Pero gracias de corazón a toda la gente Que fue tan amorosa conmigo Que se solidarizó Que me tiró una onda Y que... Nada Me llenó de amor todo Qué lindo Gracias Qué linda comunidad Sí, qué linda comunidad La verdad que sí Y... Ya en la fiesta que vamos a tener el 20 Hablando de comunidad Uy, qué lindo Vamos a ir todos, por supuesto El 20 de diciembre En Otra Historia Y vamos a hacer un fiestón Que viene vendiendo muy bien La proyección de Chupapí de 25 minutos Fiestas, DJ, banda Desde las 8 hasta las 6 de la mañana Un quilombo tremendo La vamos a pasar bien joyas Están todos invitados Y... Eh... Ahí mismo Ahí mismo Va a estar el nuevo DJ Que salió de la comunidad Tremendo Ven acá Sí, sí Mup Mup El otro día dijo Yo quiero pasar música Listo Bueno, Mecha Vos no pasás música Pasa Mup Encantado Total, él toca con After Rock Tiene mil cosas para hacer Me sacaste un peso de encima Mup No, pero en serio Además se nota que sabe Así que quiero disfrutarlo Tiene una bandeja Sí, sí Vos ibas a ir con la notebook del gobierno Claro, yo iba a ir con la conectar Y él va con las bandejas No sé si son de él Pero debe saber manejarla Por lo menos Así que... El 27 voy a hablar con otra historia Para que aumenten lo menos posible Las entradas No depende de nosotros Pero métanle una onda ahí Que posta que va a ser un fiestón Va a ser un fiestón Viniste a la de Marito Gaines Viniste a la del hijo de Valentina Imaginate eso Por 5 Ya se vendió el triple de entradas Así que Va a ser una fiesta inolvidable La cantidad de consolas Que van a llevar No, qué hermoso Aparte, de verdad Que me ceba muchísimo Este evento Sí, va a estar Te conseguí DJ de Cachengue Solo para vos ¡Ay! Qué alegría Entonces la puedo invitar a Pame Sí Dije, bueno Vamos a salir un poco Del olor a Chisito Y le vamos a conseguir un DJ Te la traje de Ciudadela No, International Ciudadela Desde Ciudadela Viene una chica Que pasa música de Cachengue Y que la pasa a buscar Mirá, todo tan a corazón Que la pasa a buscar Julián Crudo Mirá En su auto En lo que queda de su auto Para vos Para vos Pame Vargas 23 Para vos Para vos Para vos Que decís que hay olor a Chisito En la juntada No Te puse una DJ de Cachengue Tenés dos horas Para venir a la burra Con Juan Castro Así que venite Que te espero Bienvenido Señoras y señores Llegó el deporte A ver Llegó el deporte Llegó el deporte Cuidado Virgos No se vayan a lastimar Si, 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 si Espectacular. Yo generalmente sé un poquito de lo que vas a hablar, pero en este caso, como estuve haciendo muchas cosas que no tienen que ver con nada, no hice nada. Pero, no sé de qué vas a hablar, pero vos me dijiste, por favor, venía el lunes, que estaba en duda, mi continuidad a la radio, porque estuve tentado. ¿En abandonar? ¿Vos sabés que yo pensé que... Estuve tentado por Olga. El que abandona no tiene previo. Para ser el compañero de Migue. ¿Me estás jodiendo? Sí, iba a ir hasta que me enteré que iban a ser el Charlie Day. Y yo dije, no, una copia más no te puedo aceptar, Migue. Así que me bajé. Y bueno, estoy acá. ¿Qué? Me dijo Samu, venía el lunes porque lo que hay es impresionante. Y yo creo que hay una sección de lo que vamos a hablar que te va a tocar de cerca. Mirá. Pero hemos hablado durante todo el correr del año que ya se está terminando, es increíble. Pero han gustado mucho, al menos a mí me gustaron y vi la recepción de ustedes. Esos tipos de deportistas, futbolistas que se hacían pasar por verdaderos, los estafadores del fútbol. Sí. Como el Kaiser, que hablaste el otro día. Exacto, el Kaiser hablamos. Gran pejorta. En su momento hablamos de Alidia. Y cuando el otro día que vine, Salida Khan, me junté con los chicos de Punto de Contacto. Ah, sí. Y después, y le gustó la columna y pusimos a charlar y en un momento entramos en conversaciones y había más casos. Ah, ¿sí? Sí, varios que hicieron cosas similares. Mirá. Así que dije, ya está, ni laburo, ya tengo más o menos en la cabeza. Googleé un par de cositas. Perfecto. Y las traje, busqué, investigué un poquito y hay un poquito de interesante. Aparte, también trascienden el fútbol. Así que si les parece, vamos a hacer ahí un salpicadito de estafadores del deporte. Ay, me encanta. ¿A quién le gusta el salpicadito? Ay, a mí. Ahí está, te levanto la mano, Teo. Mirá, encima que en esa pose, Teo. El salpicadito de Minerva, del jugo Minerva. ¿No? No, sos un atrevido. No, por el limón, digo. Vos sos un atrevido. No, por el limón. Ojo, ¿eh? Minerva y Selena se fueron al río. No, bueno, dale, a ver. Continúa, Samu. Pará, perdón. Mirá que iba a venir Minerva, ¿eh? Mirá que iba a venir Selena, ¿eh? Mirá que iba a venir Plomero, ¿eh? No, claro. Claramente ese día me saco otra muela, aunque no necesito. Sí, te la van a sacar. Todas las cosas. Brenda, sacame una de juicio. Comedor completo te vas a tener que hacer. Continúa Minerva, digo, Samu. Perfecto, Mario. Vamos a arrancar. El primer caso que traje hoy es un futbolista surinameño. Se llamaba, se llama Bernio Veragen, Veragen. Este, mirá, Marito. ¡Qué caray! ¡Yo! Claro. Suriname es una colonia ahí, medio un estatus especial de lo que es Holanda, Países Bajos. Sí. Bueno, este muchacho hizo sus inferiores ahí en Holanda, en los Países Bajos. En el Willem II, que es un equipo conocido de la liga neerlandesa. Pero después no anduvo bien, anduvo por equipos súper amateurs, dando vueltas por ahí. Hasta que en un momento él se aviva y se va a jugar a un país muy especial. Es en Transnitria, que es un pedazo... ¿Trasnitria? ¿Dónde viene? Es el único país... ¿Dónde vive Traniela? O el único... Bueno, no. Tiene otras cosas especiales este país, Marito. Es un país que es comunista todavía, como que sigue siendo soviético ahí en la... Pero ¿dónde queda...? Yo, perdón, lo voy a googlear. Entre Moldavia y Ucrania. Mirá, Mati se fue para allá. Y se consiguieron rusos. Mati se fue, dijo. ¡Uh, hay un país de trabas! Se consiguieron rusos. Incluso si un día quieren hablar de una columna aparte. Pero vamos a salir rápido, es un país muy particular. ¿Tran? ¿Tran? ¿Cómo era? Transnitria. ¿Trasnitria, Male? ¿Me buscás Transnitria? Mirá, tiene re buena bandera toda. ¿Me buscás el mapa a ver dónde está Transnitria? Es porque es un país muy particular, se consiguieron, aparte de Moldavia, no se consiguieron rusos, están al límite con Ucrania. Bueno, incluso se dice que... No quiero entrar en ese bardo, pero si Rusia le gana la guerra a Ucrania, incluso dicen que puede llegar hasta ahí Rusia, digamos. Claro. Para unificar Transnitria con Rusia. Nada, otro día charlamos de geopolítica. Gracias por la info, igualdad. Gordo, geopolítica, otro día lo hacemos. Bien. Bueno, este mundo se va a jugar ahí al Dinamo Autotiraspol, en esa ciudad, pero no llega a debutar nunca. Bien. Después da vuelta por otros clubes, se va a Sudáfrica, tampoco llega a debutar. No, el tipo qué hacía. Se hacía pasar por un representante de jugadores y decía, tengo uno para recomendar, para recomendar. Y el chamuyo que siempre metía al muchacho es que le decía, no, está a punto de comprarlo a un equipo chino por dos palos. Tiraba a ese chamuyo. Entonces, bueno, venís gratis, jugaba un par de partidos y te vendemos a dos palos. Y así llegó a Chile, también al Audax italiano. ¿A Chile? No, no, me cayó. Bueno, viste, aparte, cuando acá, ahora que vino Muñahín, por ejemplo, un europeo, viste, ya tenés tres notas en los diarios, ya hay. Claro. Los periodistas ahí se ahorran laburo, ya tienen para meter en la semana. Y el muchacho no anda bien, se dan cuenta de... Ahí está, mirá, ahí está Transnitia. Te juro que nunca había escuchado de esto y a mí me gusta bastante la geografía. Ahí está, Transnitia. Es chiquito, ¿no? Un día hacíamos... Es que en realidad es una provincia de Moldavia, digamos, una regioncita de Moldavia, que es un país chico incluso de Europa, que se consideran rusos. Ahí está, ¿eh? Eso es en Sudáfrica, en Cape Town City, cuando fue a jugar. Es un Boca que hay allá. Es, todo el mundo es de Boca. Claro. Todo el mundo es de Boca. Y más si le transmitía. No, esto es Sudáfrica. Y hacemos rapidito, le mandamos, va para Chile, no juega, se dan cuenta de que el tipo no andaba y se va diciendo, ahí está en algo así italiano, diciendo que los subcomperios eran racistas. Ajá. Bueno, se va a Dinamarca y lo contrata el Viborg. El 5 de noviembre lo contratan, lo presentan, todo bien, y a los 15 días ya lo dan de baja, con una... no, se dan cuenta que era un fraude el tipo, y encima tiene denuncia de violencia de género. Ah, bueno. No, mal, mal. Típico. No, no, zarpado, tuvo un hijo, no, un hijo tremendo. Pero, como cuatro equipos y no quedó ninguno. Estuvo en varios, no, no, que nunca llegó a jugar, se hacía pasar, mentía sobre su historia, mostraba fotos de que jugaba. Bueno, denuncia de violencia de género, un año y medio de cárcel, yo estimo que porque es menos de dos años no le dan la carcelación ahí. Y se va a Colombia, no llega a jugar, pero eso se pasa por futbolista. Ok. Y vida nocturna. Arrancó. Y sí. Aparte, hacía canjes en todos los hoteles caros, todo, comía todo por canje, así. Ah, mirá. Y generaba deudas por canje, o sea, digamos, todo, no, después me van a pagar, que viene de afuera la plata, hasta que hay un tipo de trabajo que no podés pagar en digital, que es el trabajo sexual. Ahí es cuando se pudre todo. Depende, ¿eh? Ahí es cuando se pudre, ahí se pudre y ahí lo apuran, cae la policía y se dan cuenta que era el mismo tipo, que ya había tenido antecedentes en Europa. Y detenido el tipo, así que ya el año pasado le dieron la extradición para que vuelva a los Países Bajos, así que ahora va a empezar a jugar en Canadá. Ah, bueno. Sí, sí, ya está, va a jugar en Canadá. Y si tenemos la última fotito, ahí está. Ya estamos, así que... En Canadá, ahí está. Claro. Hasta acá llegaste. Exactamente. Qué boluda. Y yo pensaba en Canadá, ¿qué equipo había en Canadá? No, perdón. No, ya sé que sí, no, se me dio... No, no, tranquilo. No, tranquilo. Vamos a pasar, hablando de Canadá, uno que de verdad jugó en el país de Canadá, pero muy amateur, es Gregoire Axelrod. Es un jugadorita francés. ¿Mirá? Un jugadorita francés. Es el de la ganta del... Paris Saint-Rolfe. Claro, el Paris Saint-Germain era un pibe y un documental, también muy lindo, que él lo toma con mucha gracia, que el padre de él ya decía que era muy malo, que no iba a llegar. Sí. Y el padre le decía, escúchame, no pierdas el tiempo. Pero él quería, quería insistir, quería insistir, quería insistir. ¿Y qué se le ocurre? Bueno, me meto en el equipo amateur de Paris Saint-Germain, que jugaba en la quinta división del fútbol francés, porque aparte ahí ya llegaba, él tenía acceso al predio, a todos los contactos que te proporcionaba como se puede el equipo más grande de Francia ahora, digamos. El más poderoso, más grande. Y qué hace el muchacho, se arma un sitio web sobre él. Sí. Pero con todo mentira. No todo mentira, en realidad lo que hace es, hay un futbolista muy conocido de esa época, que era Nicolás Anelka, uno de los mejores delanteros en su momento. El tipo agarraba y copiaba los informes que hacían de Anelka, le cambiaba el nombre y los ponía él. Ah. Entonces él llenaba su web, con los datos de este jugador, pero un crack, un 9, jugó en la selección francesa, jugó mundial 2006 y 2010 seguro, Chelsea, Arsenal, Real Madrid, un crack. Un crack, un crack. Bueno, el equipo le cambiaba todos los nombres y se mandaba por él. Y él mandaba, ¿viste? A los clubes, mandaba el CB. El tipo, mucha constancia, muy determinante, pero bueno, no lo llamaban, le mandaba al Chelsea, a equipos grandes. Pero los más chicos sí, los llamaban, igual el Bournemouth, que ahora está jugando en la Premier, en ese momento estaba en el ascenso, lo llaman y no pasan las pruebas. Y en un momento, él manda al CSK Sofía, de Bulgaria. No, no, el Sofía Maure. Y lo lleva. No, 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 es un equipo que estaba jugando a la Champions en el 2009. Él va para allá, hace la prueba hasta 15 días, hasta que en un momento, uno de los hinchas, ¿viste? Que siempre pasa esto, de verdad. Vos le preguntás a un... Che, viene tal... Viene a boca, no sé, Edison Cavani. Le preguntás... No lo viste, Edison Cavani, en ese momento no sabía tanto. Che, ¿cómo jugó Cavani? Le preguntás a los del Valencia, ¿de dónde viene? Viste, ah, no, anduvo bien, más o menos. Bueno, los muchachos ven que viene del PSG, se meten en un foro, en ese momento, del Paris Saint-Germain, los hinchas del CSK Sofía, y dicen, no, no, ni idea quién es. Y empiezan a investigar un poquito más y se dan cuenta de que el tipo no existía. Que era todo mentira la historia. Eso llega a los dirigentes y lo dan de baja. Pero el tipo incluso llegó a sacarse fotos con el equipo y todo. Claro. ¿Cómo chorean, no? En el fútbol. O sea, porque no es que es uno, son muchos. No, 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 y aparte no es la época. El primero que vimos es el que les mostré, el anterior, el holandés, el surinamenio. Ah, el surinamenio. No, no es surinamenio, esto fue expreso el año pasado, estaba con la tradición. ¿Sabes que esa de la página lo hacía una persona que fue escrachada en redes por otras cosas? Ah. Mirá vos, mirá vos. Pero bueno, pasemos, pasemos, salgamos de ahí. No, 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 pero pará, que te quiero contar qué es lo que hacía, no te voy a decir quién, no te voy a incomodar con eso. Bueno, traía cosas y después la aduana se fijaba, se fijaba el precio para ponerle un monto por arriba y la aduana es un chabón con una compu y dice, a ver cuánto sale tú afuera y hacía páginas truchas para poner montos truchos a las cosas que traía. Ah, tenés que cerrar el estadio, ¿eh? Sí. Pero bueno, le mando un beso a esa persona. Hoy en día nuestro compañero Axel Roth es representante de futbolistas e hizo, sacó un libro que se llama, en francés está escrito, es Profesional a toda costa. Sí. ¿Viste? Hoy es representante, así que hoy está feliz, está contento y un documental muy lindo y gracioso si quieren ver. Luego pasamos al siguiente caso. Este es un italiano, seguimos en Europa. La historia termina muy triste, lamentablemente, pero bueno. Alessandro Sarrelli, un muchacho de Italia, como dice, como su nombre lo indica, él agarraba y se hacía pasar por un representante, mandaba faxes, fax, no sé cómo se diría en esa época. Sí, faxes. Claro, los mandaba a los equipos, era más vivo y mandaba equipos muy medio pelo del Reino Unido, de Gales, de Irlanda del Norte, son ligas profesionales hasta ahí nomás. Sí. Y bueno, iba y hacía las pruebas y no pasaba. Dicen que no, no andaba, no andaba, no andaba. Y él siguió así, tirando varios años, diciendo que había jugado a un tal lado, inventando, contaba que Ramón había jugado en el Torino, un equipo relativamente grande de Italia. Hasta que en un momento esto llega a un programa que se llamaba Superfakes, de una Sky TV, es un canal muy conocido de Inglaterra, del Reino Unido, que empezaron, hicieron un documental sobre a Lidia, el que hablamos la primera vez, ese que se hizo, que jugó, llegó a jugar un partido y todo, en su momento primero, que el primer caso que trajimos acá al programa, en su momento, y también sobre este, empezaron a investigar. ¿Y qué le hacen? Le hacen una cámara oculta. ¡Uh! Le hacen una cámara oculta, le hacen decir, mirá, te vas a juntar con... Le hace pasar por un representante de futbolistas, uno. Sí. Lo llevan a un hotel, le dice, venite, venite que te vamos a contratar. Y bueno, y el chavo llega y dice, no, sí, yo jugué en el Rangers, un equipo muy tradicional de Escocia, jugué en este otro equipo, así, sí, sí. Hasta que en un momento agarren y le empiezan a mostrar las imágenes de todos los clubes donde él decía que había jugado y le dice, no, escúchame, esto es mentira. ¿Viste? Lo carearon. Lo carearon así. Y el tipo dice, no, bueno, sí, está bien, disculpen, qué sé yo. Igual les agradezco mucho por haberme dado fama. Bueno, era bastante gracioso ahí la entrevista, se desmiente todo en esa entrevista, hablan todos los técnicos que lo conocieron a él, que, digamos, no daba, no daba, pero que él mentía igual. Pero bueno, lamentablemente este muchacho fallece en un accidente hace cinco o seis años. Es el único que falleció, digamos, lo que están. Y es el que menos hizo también, ¿no? Como el que menos daño... No, porque hay un tema. Hubo guita en el medio. Ah, ok. A él se le explota todo cuando empieza a querer cobrar 200 libras por semana, cuando primero había dicho que se le iba a pagar la federación del caisio italiano. Ah, ok, ok. Entonces ahí empieza a saltar la ficha, ha abusado a los hoteles de los clubes. Sí. Ahí ha empezado. Seguimos. Vamos con el próximo, un mexicano, Dionisio Durán. Dionisio Dorríguez. Este muchacho es tremendo, así hablando de redes sociales. Uy, qué cara. No, tremendo, dice que... Te lo cruzás en un evento de anime, que fue a comprar hentai. Sí, que no. Sí, tremendo. El muchacho agarraba y inventaba en las redes sociales que estaba por jugar en la Juventus. Ok. No, aparte, metía posteos, subía dos banderines en un momento como que iba a ser el capitán y la gente le comentaba. Y el tema es que el muchacho empezó ahí en Oaxaca, en México, empieza a trascender, llega a los medios locales, los medios locales lo levantan, un mexicano en Europa, va, 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 va. El tema es que el tema empezó a hacer guita, con eso empezó a cobrar por clínicas deportivas, tipo charlas T, todo eso, por inaugurar canchitas de fútbol, por sacarse fotos con los nenes, por fotografiar. Hasta ahora suena a la vida de un influencer promedio. Bueno, es que literalmente así se hizo, es que creció todo en base a red, photoshopiaba fotos de jugadores de la Juventus de verdad y le ponía la cara en ese momento. A eso lo haría Juli Trespe. Claro, y el muchacho, bueno, en el momento se alta toda la ficha hasta que los medios grandes empiezan a llegar a medios nacionales y ya se le cayó todo y el tipo tuvo que cerrar todas las redes. Increíble, ¿no? ¿Cómo da para el choreo entonces el fútbol? No, la cara de otaku que tiene me mata. No, no, es increíble. Tremendo. Perfecto, Marito. Yo tenía una especial para vos, pero lo dejo para otro día. No, dale, lárgalo rápido. Perfecto. Bueno, sé que vos sos fanático de esto, así que vamos a pasar de deporte. Vamos al baloncesto, Mario. Uh, me encanta. Hace poco se jugaron los Juegos Olímpicos y también los Paralímpicos. Bueno, los Paralímpicos... Uy, me encantan los Paralímpicos. Sigo una nena down que hace equilibrismo, que me encanta, que no me da ayer todo. Sé que te gusta Paralímpicos del 2000. España, la selección de básquet de España va a jugarlo allá y gana y pasa los partidos. Te voy a tirar el resultado. Ganaba por 30, 40 puntos todos los partidos. Empezaba a ganar. Sale y gana la Melalla de Oro. Le gana a Rusia en esa final. Y a los días se empiezan a dar cuenta de que de los 20 jugadores que habían ido, solamente dos tenían carnet de discapacidad. No, era toda una mentira. Pero hubiesen venido acá. Hubiesen venido acá a Vortex, hay un montón. Es como el capítulo de South Park. Y ahí salta la ficha. Y bueno, le sacan la medalla de oro a España. Y después, a los años, salió un periodista que se había infiltrado. Y dice, no, no, yo me infiltré para demostrar que es toda una estafa en el deporte. Sí, la típica. Como ya lo cabrero, un experimento social. Y gana, y gana. Y después, cierro, seguimos con el baloncesto. Lo hacemos bien rápido. Vamos a Rusia, que justamente también hablamos hace un ratito de Rusia. Bueno, Rusia hoy está vetado de todos los deportes. Lo han vetado de todos lados. La Selección de Rusia de básquet. Entonces, bueno, vamos a hacer un torneito con amistosos, con países que nos llevemos bien. Bueno, invitan a Venezuela, a la Selección de Colombia y a otros equipos de Rusia. Y a la Selección de Colombia dice, bueno, dale, dale, vamos. Vamos, dice la Selección de Colombia. Le confirma todo. Le piden que le manden los pasajes, que le manden los hoteles, todo. Y se mandan unos muchachos colombianos. Ahí se mandan. Van a jugar y empiezan a perder todos los partidos por 50 puntos. Y esto, bueno, termina el torneo. No, no, 155 a 53, una locura. Y esto llega a la Federación Colombiana y dice, no, nosotros no mandamos ningún equipo de básquet. Listo. ¿Cómo termina? Se hace una investigación, una investigación, todo, se mete el gobierno ruso, el gobierno colombiano. Y se llega a que, esto habría sido por Cristian David Mosquera Durán, es un futbolista. Creo que está uno con remera verde, si se puede mostrar, porque es hermoso todo. Es un chico que estudiaba arquitectura en la Universidad de Kazán, en Rusia. Que le llegaron a hackear el mail a la selección colombiana cuando le mandan y se hacen pasar por eso. Invitó a sus amigos de Colombia a jugar ese torneo. Ahí está. Ese es el muchacho que... Cristian David Mosquera Durán, el que se hizo pasar por... Pero no le ven la panza cuando lo mandan, ¿eh? Me parece una lata de birra. Bueno, él estudió arquitectura, era un big estudiaba arquitectura en Rusia. Y él le hackea la cuenta a la selección colombiana y anota a todos sus amigos. El sueño de cualquiera. Che, sí, yo estoy haciendo... ¿Cómo se llama? Gimnasia deportiva. Voy a ver si el año que viene, las olimpiadas que vienen, me meto, entonces. A mí me mata, ¿sabés que estabas hablando de los Parolímpicos? Los ciegos que le erran a la arena cuando tienen que hacer el salto. Ah, es tremendo. No, no lo vi. No, no lo vi. Impresionante, ¿eh? Es muy divertido. ¿Cómo se labura ahí en... Julián? Julián Prudo. De ahí salió su persona. Julián labura ahí en... Sí, sí. Che, tremenda sección, Samu. Gracias, Mario. Me ha divertido mucho. Vos sabés que a mí me gusta mucho el deporte Parolímpico. Y vamos a ir a una tanda ahora. Y cuando volvemos, vamos a hablar no de una, sino de dos películas. Y además nos visita Esther Goris. Continuamos con Zona Liberada, continuamos acá con Benchacat, continuamos acá con... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, le salió barba ahí. Me creció la barba. ¿Qué haces acá, boludo? Y Germín está en el baño, no sé. Sí, bueno, dejá. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ustedes cómo andan? ¿Bien? Bien. Qué loco es estar de este lado, es raro. Viste, es loco y además atajás las peores cosas. Sabés que tenés que tener una dinámica acá para atajar lo que te tire en este momento. Más cualquier cosa. Claro, o sea, Maxi te tira un audio ahora y chau. Claro. Te caga la vida. Te caga la vida. O yo te puedo tirar qué onda mi nerva, ¿viste? Así la tenés que atajar. ¿Tac? ¿No? Claro, tenés que atajar todo. Un revés. Le podés contestar con una peor también. Le podés responder con una peor. Sí, claro. Respondeme acá, pero yo estoy... No, no, no. No vamos a iniciar una guerra. Quiero escuchar la sección de Mecha, el cine. No, no, por supuesto que no, que estamos acá aprovechando a ti. A vos. ¿Le querés decir algo a la gente que está del otro lado? Que dice que no le pasan los audios, que se los filtrás, que no sé qué. Esa cámara es tuya, hablale. Para vos, Alciberto, que pensás que te censuro, no mientas. No mientas porque después hablamos cosas privadas. Alciberto, mandale un audio ahora que Mati te lo pasa. Te queremos, Alciberto. Te queremos sobre todo, cuando trajiste los alfajorcitos. Sí. Nunca olvidaremos. Ahí me parece que Mario se olvidó de los alfajorcitos de Palacet. Uh, listo. Para la hija, pero... ¿Qué hacemos? ¿Está buena? Che, vamos con la sección del cine de Mecha Cat. Sí. Llegó el cine, llegó el cine. Cuidado, Virgos. Bueno, no hay apertura de cine, todavía no la hay. El Chaski encima está de viaje. No pasa nada. Está de viaje el Chaski. Le mandamos un saludo donde quiera que esté. Ah, es decir que un saludo en donde quiera él. Bueno, puede ser un beso donde más te guste, Chaski. Sí, la punta de la verga. No te conté y vi el Jockey. Después hablamos. Ah, uy, tenemos que hablar. Pará, ¿te gustó? Estamos en momentos así. A mí me encantó el Jockey. Sí, creo que lo hablábamos. Sí, lo hablé. No, vos no estabas, pero yo lo hablé, creo, con Mecha. Ah, porque escuché el programa y es como que hablé con ustedes. Ya se mezcla todo. ¿Viste? Eso te pasa cuando escuchás radio. Claro. Exactamente. No pensás que hablás con la gente. Formás parte de la conversación sin estar. Claro, por eso después me cruzo a uno de los del streaming y me habla como si fuese su mejor amigo. Claro. Salvo que sea lo que conozco, pero... Sí, sí, sí. Me encantó, me encantó la película, amigo. Sí. Me gustó mucho y la recomendé mucho este fin de semana. Sí, banco. Hay que apoyar el cine nacional, loco. Sí, depende. Aunque sea como el Modóvar, no importa. Para mí no es Cero el Modóvar igual, ¿eh? Ah, no, dale. Es Real el Modóvar. No, chicos. En un momento que estoy viendo, digo, falta que aparezca un traba y es el Modóvar y va y aparece un traba. No, en un momento cero aparece un traba. Sí, pero en un momento aparece un traba de Almodóvar. Está el traba, el trabuco, el tribilín, el tragazable y el traba de Almodóvar. Es una categoría distinta. Sí, sí. Podríamos calificar. Yo te muestro un traba y vos me decís, este es... Es como torta sí o no. Claro, claro. Soy un gran catador de trabas acá. Por eso nos llevamos también con el productor. Sí, sí, sí. Hay un vínculo. Hay un vínculo. Vínculo. No, aparte es lo que no se une a todos. El amor por los trabas. Exactamente, por supuesto. Acá han pasado muchos. Hemos tenido seis trabas en una semana. Perdón, pero no dejemos de mencionar el fanatismo que tiene Maxi. También Maxi. Herbón. Sí. Herbón, gran consumidor. Samu también en algún momento. Samu también en algún momento. Dio la rotondita esa que se da para... Para bueno, para hacer la visita. Todos conocemos. Todos sabemos. Ahí en los bosques. Yo voy a caminar ahí. Sí, igual. De 10 de noche. A veces te caminan. Sí, yo voy a caminar hasta que me caminaron, justamente. Claro. Fui con Aluc una vez. Esa la conté. Esa la has contado. La has contado que he ido con Aluc. El burka, no nos olvidemos del burka. Ah, claro. No lo veo, el burka. El burka, ¿eh? Ese, ese, ese. Ese, ese. Ese, si le habrá sacado filo. Sí. A Porreni, sobre todo. Bueno. A ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Mecha? Qué lindo pie. Hoy vamos a hablar, y hablando de pies, hoy vamos a tener muchos pies, sí. Hoy vamos a hablar de un proyecto del año 2007, dos películas unidas por una amistad y por una, por ganas de hacer algo distinto y homenajear un tipo de cine concreto. Estamos hablando de Greenhouse. Sí, mirá, ya te sacaron la ficha algunos en el chat antes de que lo nombres. Y sí, sí, ya saben. Ya saben. Mirá, Greenhouse. Ya saben. Tremendo. Somos muy fans. Mirá, ese libro, boludo. Los gordos y sateros somos muy fans de estas dos películas. Mirá. De Planet Terror y de Dead Proof. Películas dirigidas por Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, respectivamente. Ahí tenemos una foto para arrancar ya mismo de Roberto, Robert Rodríguez. Ahí está, Robert Rodríguez. Mirá, ¿le das o no le das? Da para darse, sí. Yo, yo re, ¿eh? Yo les pregunto a todos, abro el debate ya. Pero ¿por qué es tu tipo o porque te gustan las pelis? Las dos cosas. No, las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Además, hablando un poco... ¿Vos le das? Sí. Sí, sí. Es como que... Sí, pero ponele una peluca, afeitarle un poquito más. Escúchame, cuando ves a este tipo, decís, loco, no puede hacer... Es muy alto. Es alto. Por eso, no puede decir, este tipo hace todo bien. Es alto. Tiene cara de Mewin, dicen. Tiene cara de Mewin. Dirige. Sí. Hace la música de sus películas. Pinta. Cocina. No, no, no. Si ven los extras de algunas películas, como la de Battle Angel Alita, la que produjo James Cameron, pero dirigió él, te invita a su casa y te muestra cómo hace los chocolates de la película, nada. Hace todo bien. No, no, me encanta. Este tipo hace todo bien. ¿Es pelado bajo el sombrero? No, no es pelado. Siempre vos pensás que la gente que usa sombrero es pelada, ¿por qué? No, pero es una incógnita que tengo. Solo es mexicana. Los 50 que la gente usa sombrero igual, ¿eh? Los 50 que estaba estandarizado el sombrero, que eran todos pelados. Probablemente. Probablemente. Bueno, hablando un poco de él y de la filmografía, ahí tenemos algunas películas con las cuales arrancó. La reví hace poco. Es increíble esta película. La reví hace poco. Tenemos El Mariachi, Desperado, Del Crepúsculo al Amanecer. ¿Esta es la primera de la trilogía de El Mariachi? El Mariachi es la primera de todas las películas que hizo. Ah, es verdad. De hecho, acá tengo un libro que se llama, es muy conocido, se llama Rebel Without a Crew, que te cuenta cómo hizo con un presupuesto muy ajustado de 7000 dólares para filmar esa película. Y ahí cómo le sirvió eso para entrar en el circuito de cine. Bueno, ahí teníamos esas películas que ya eran bastante grosas. Hizo también la saga de mini espías, que ahí no está, pero... Pero infantil. Infantil, pero está muy bien. Está buena, ¿no las viste? No, no las vi. Ah, son muy buenas. Fue la primera película 3D que vi en mi vida, en el cine. Te daban unos anteojos de cartón que te decía la película misma, ponételos, sácatelos. Ponételos. Y tenía partes en 3D, para el momento era una locura, hoy, bueno, capaz no es tan llamativo. Pero bueno, él ya tenía una carrera bastante copada y tenía ganas de hacer una película particular, una película de terror, que ahora vamos a hablar de qué género y demás. Pero justo le ofrecieron a hacer Sin City. ¿Sí? Sí. Sin City, peliculón. Acá tengo el... Este es el primer cómic. El otro día hablábamos de cómics. Este es el primer cómic que me regalaron en mi vida, teniendo 6 años. Ese bastardo amarillo. Encima ni siquiera es el primer número. ¿Crees que lo tengo? Sí. ¿Sabés que creo que lo tengo? Ya en la primera hoja le pegan un tiro en las bolas a un tipo, ¿no? Yo leí esto a los 6 años y... Chau. No había forma. ¿Después qué me querés hacer ver? Ya está. Hermoso. No hay forma de volver para atrás. Así que bueno, se puso a dirigir Sin City, lo mantuvo ocupado ese proyecto y le fue muy bien. Sin City desde el 2005. Saben que es una adaptación de este cómic de Frank Miller. Muy buena. ¿La secuela también es de él? Sí, sí. Pero esta es la... Sí, pero esta está mejor para mí. Esta fue mejor. La secuela no es de él. Y bueno, finalmente cuando terminó y aprovechando el éxito y el impulso que le dio esta película, tenía todavía este proyecto en mente y dijo, ¿y si hago dos películas? ¿Si hago dos películas en vez de una y las dirijo yo a las dos? Buenísimo. Finalmente se juntó con su amigo Quentin Tarantino, a quien conoció... Mirá, mirá esa cara. Mirá esa facha. Tiene un cameo, me acuerdo, en Desperado. Sí, sí, siempre hacen cameos. Bueno, más que nada a Tarantino le gusta mucho actuar en sus propias películas y en las películas de sus amigos. Y trabajaron juntos en esa del Crepusculo del Amanecer. Creo que fue su gran momento. Y bueno, se juntaron. Tarantino también tenía ganas de hacer una película de terror también. Y ellos son muy fanáticos de un tipo de cine. Y no cine como solamente como un género, sino también como un antro. Acá los tenemos trabajando juntos, como les decía. Pero vamos a la imagen que viene a continuación. A ver si la tenemos por ahí. Bueno, Tarantino venía de justamente haber terminado de hacer Kill Bill Vol. 1 y 2. Estaba en su mejor momento. O sea, si bien las primeras películas también son geniales, yo me acuerdo que Kill Bill cuando era chico fue como... No, no, fue... No, no, tenés que ver esto. Aparte cambió también el estilo que venía haciendo. Porque si bien tiene como muchas cosas tarantianas, es como que de repente fue como... A mí me... Kill Bill la amo, la amo con todo mi corazón. Y muchas películas que hizo después, la gente... Está bien que cada una es una obra en sí misma, pero la gente no duda en compararla siempre por esto. Se promocionó muy bien, me acuerdo. Sí. Sí, sí. Tuvo muy buena. Tuvo mucha guita. Aparte, es como que pegó a algo mucho más general. Ya no era tan así como más de culto, sino que fue para todos. Se promocionó, me acuerdo, como la película número 8 de Tarantino, una cosa así, no me acuerdo el número. Y entonces yo ahí descubrí a Tarantino. La número 8 de Tarantino, ¿cuáles son las otras 7? Claro. No, es la cuarta y la quinta, respectivamente. Ah, cuarta y la quinta. Dirigidas por él. Igual él hizo guiones para otros también. O sea, es conocido por muchas cosas. Sí, pero tenía, en ese momento así como lo más conocido era Part Fiction y Perros de la Calle. O sea, no es que había tampoco. Jackie Brown tenía. Jackie Brown. Pero Jackie Brown también es más. Pero era un éxito menor. Y es medio cutre. Está buena. A mí me gustó. No, no, a mí me gustan todas, pero digo, no es que, hasta ahí era medio como selecto. Acá se ve, sí, acá deja también, es una película de mucha acción, si bien las otras tenían acción, por supuesto, esta tiene acción pura y dura. De 100%, claro. Y bueno, una mezcolanza del cine que tanto le gusta a él. Entonces, bueno, el momento parecía ser el ideal, los dos gozando de buena carrera y en un momento bastante pleno. Y entonces decidieron encarar este proyecto de hacer dos películas homenajeando un poco a estos, como les decía, estos antros, estos cines que tuvieron tanta popularidad, mucho más que nada a fines de los 70 o mediados de los 70 hasta los 80, cuando ya empezó a estar el home video, los cassettes, el alquiler y eso, y ahí el cine bajó. Que estamos hablando del tipo de cine greenhouse o las salas tipo greenhouse, que eran unos cines bastante, ¿cómo podríamos decir? Cutres, ¿no? Sí. De mala muerte, que pasaban películas toda la noche, continuadas. Una atrás de la otra. Entonces, si uno no tenía dónde caerse muerto, iba ahí, pasaba un buen rato y se miraba películas además muy variadas en género. Te podía tocar un western, seguida de una de artes marciales, seguida de un policial negro, seguida de una... Te podía tocar cualquier cosa. Y eso a ellos les encantaba, ¿no? Al ser muy fanáticos también del cine y haber mamado esto en carne propia, cuando fueron más grandes y tuvieron la posibilidad, en el caso de Tarantino, de coleccionar películas en fílmico y demás, se armó su propia colección del estilo. Entonces, siendo muy fan, dijeron, vamos a encargarla por acá, vamos a hacer dos películas que, de alguna manera, pertenezcan a este género que se hizo tan popular en este tipo de cines llamado Explotation, ¿no? Un género de cine, ahí tenemos un par de imágenes más, que está hecho con dos mangos, o sea, en comparación a las grandes películas o los grandes presupuestos. Un cine donde se reutilizaban actores, figuras quizás poco conocidas, más allá de algún cameo, pero la idea era, quizás, hacer una película con poco presupuesto, pero que tuviera cosas explotables. Claro. Como, por ejemplo, escenas de acción pura y dura, violencia, droga, sexo, sangre, brutalidades. Ahí tenemos algunos pósteres de ejemplo. Ya desde los pósteres ya te daba una idea. Barbarella es de fines de los 60 y tenemos ahí otra que ya es de un género, un subgénero de esto que se llama Black Explotation. Ya metés negros y es un Black Explotation. Y, por ejemplo, la que sigue ahí, que es muy conocida, ya a principios de los 80, Holocausto Caníbal. Otro día hablamos, pero es bastante explícita y truculenta para la época. Y eran pósters que lo que te prometían te lo daban. Ellos muy conscientes de eso, dijeron, bueno, vamos a hacer también nuestras películas de esta misma manera. Y algo que pasaba también era que las cintas se deterioraban muy fácil porque había pocas copias, entonces las hacían circular entre un montón de salas y la cinta capaz la agarrabas en la primera función y estaba prístina y la agarrabas en la, no sé, 18 y estaba hecha verga. Entonces eso le daba un estilo a la película, una rotura, una distorsión a la cinta que ellos querían aprovechar, así que también fueron por ese lado. ¿Qué tipo de cinta sos, Guillermina? ¿Prístina o una rotura? Qué decirte, por el momento soy prístina y por lo general estoy toda rotada. Ah, bien. Bueno. Bueno, ¿qué quieren que le diga? Está bien. Bueno, entonces se fueron juntando, está muy bien, se fueron juntando en la casa de Tarantino, que tiene su propia sala de cine ahí, a ver estas películas que tenía coleccionadas, invitaron también a los actores que iban a participar para que se den una idea de lo que se les iba a pedir. Y, por ejemplo, Robert Rodríguez, que tiene su propio estudio, que se llama Troublemaker Studios, mandó a su gente a que investigue. Ponete a investigar cómo se deteriora el video con el paso del tiempo. Ponete a investigar el sonido, ese tipo de cosas finas, para que ya vayan entrando en calor. Y luego vino ya la idea de las películas que iba a hacer cada uno. Robert Rodríguez dijo, voy a hacer una película de zombies que tengo hace tiempo en la cabeza, que se va a llamar Planet Terror. Ahí la tenemos, mirá lo que es ese póster. Yo veo ese póster y digo, necesito verla ayer. ¿Cuál es la que tiene? Si me estoy adelantando, decímelo. Sí. ¿Cuál es la que tiene el tráiler famoso? ¿Me estoy adelantando? No, es así. Las dos tienen tráiler famosos. Pero hay una que es el tráiler. Puede ser. Que se hizo muy viral en internet, que es machete. Claro, no, es así. Son dos películas, más o menos de una hora, una hora y media cada una. Y en el medio de las películas te iban a poner una serie de tráilers, que en realidad eran ideas que se le fueron ocurriendo mientras armaban este proyecto. Porque empezaron, che, si hacemos un western, che, si hacemos una película mexicana donde venga un tipo y haga... Y si hacemos una película de terror, pero que vaya por este lado. Entonces, en vez de hacer 80 películas, dijeron, hagamos dos y después hacemos un montón de tráiler falsos, de películas que no existen en ese momento. Y las estrenamos también en el medio de las dos películas como un separador. Varias de esas películas terminaron estrenándose como Machete, Dance Giving, también es muy conocida. Y bueno, hay otras también que están... Mirá, ahí está Machete, mirá lo que es eso. El tráiler es espectacular. La película no tanto, no me gusta tanto, pero el tráiler me... Ahí tenemos Machete y tenemos también Dance Giving. Mirá, mirá lo que es eso. Así que, bueno, arrancamos con Planet Terror, la película de Robert Rodríguez, que trata básicamente sobre una invasión zombie que se arma en un pequeño pueblo que es desencadenada por un gas tóxico, ¿sí? Básicamente vamos a ver un grupo de supervivientes que lucha por sobrevivir a esto, a esta horda de zombies, mientras los enfrentan. Y obviamente no nos va a faltar una cantidad de acción y sangre y truculencias también, como me gusta decirles, que es maravillosa, ¿no? Están protagonizadas por Rose McGowan, que es Cherry Darling, que es una bailarina que pierde su pierna en un momento, ya vamos a hablar de eso. Freddy Rodríguez, que es el Rai, que es el novio de ella. Y además es un tipo que tiene un pasado bastante particular. Josh Brolin, Marley Shelton, Bruce Willis aparece. Que se come unos testículos en un momento. Bruce Willis colecciona testículos en un frasco. No es otra película de zombies, si no la vi ya no les cuento, no es una película de zombies más, donde todos corren desesperados, mueren, matan y listo. Acá, si bien hubiera estado bien igual por el tipo de cine que estaban planeando, acá las muertes tienen un peso, los personajes tienen un motivo ulterior por el cual hacen las cosas y eso, bueno, habla de la buena pericia del guión, de cómo está dirigida, de las actuaciones, que los actores están preparados, que fueron a reunirse con los directores en varias jornadas de, miremos esta peli y hablemos un poco de lo que vamos a hacer. Un montón de preparaciones hechas por dos enfermos que les encanta esto, ¿no? ¿La vieron? ¿Vieron Planet Terror? Sí, por supuesto. Pregunto. Sí. ¿La vieron? Sí. Bueno, ya. No, bueno, ahí tenés un plan para el fin de semana. Sí, 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 la violencia. No, no, pero acá está... No, ya sé igual, ya sé, ya sé cómo es, pero no, no, vos sabés que no, no la vi. Bueno. No la vi. Tenés ahí un plan para el fin de que viene. Con los niños. No, no es mi favorita, ¿eh? Igual, me gusta, sobre todo la estética y que sea rara, distinta, pero... Sí. Me gusta más la otra. Y ahora vamos a hablar, pero tenemos una foto ahí que tenemos que mencionar esto, porque también los efectos especiales de esta peli son bastante... Este personaje es hermoso. Increíble, sí, sí, es el mejor, el mejor personaje. Solo por eso, ¿eh? La composición del personaje no estoy hablando a ningún nivel de profundidad, solo porque tiene un arma como pierna ortopédica. En este libro que les mostraba antes, que te cuenta toda la producción de la película y demás, hablan con la gente que estuvo involucrada a nivel también de edición, de efectos especiales, de diseño de producción y demás, te cuentan lo difícil que es hacer una película con efectos especiales donde no hay un croma de fondo. O sea, todo esto está filmado en un lugar real, a oscuras encima, o sea, un escenario, una escena, pero mejor dicho, de noche, y tienen que meter ahí una pierna que es una metralleta, en realidad. Entonces, es mucho más difícil, tienen que justificar la luz, compensar la luz de la escena con la luz que ellos meten y demás. Sin embargo, lo hicieron, esto lo hicieron con una media verde, si se están preguntando cómo está hecho, es una media verde, pero fuera de eso, la verdad que me acuerdo cuando lo vi en ISAT justamente, una noche que no tenía nada mejor que hacer, que hacer zapping. Esperando a Emanuel. Esperando a Emanuel, vi esto y dije, listo, no me den Emanuel, ya con esto me... Ya está, me quedo acá. Pagaste antes de llegar a Emanuel. Y por otro lado, tenemos la película que hizo Tarantino, Dead Proof, ahí tenemos el póster también. La preferida de mi amiga Meli. Sí, justamente el otro día que posteé el final, posteé una historia con el final, Meli me contestó y me dijo, mi favorita, amo a Soibel, y sí, como no la vamos a amar. Es la segunda, bueno, justamente la película que hizo Tarantino para este proyecto, él tenía ganas de hacer un slasher, pero no tenía ganas de que lo encasillen como un slasher más de los 80. Tenía ganas de reinventar de alguna manera el género. Entonces, básicamente, acá en esta película vamos a seguir a un psicópata llamado Stuntman Mike, que es un doble de riesgo, que hizo un montón de películas, supuestamente, y demás, que usa su auto, que está hecho a prueba de muerte, por eso se llama Dead Proof la película, a prueba de muerte, ¿qué quiere decir? Que es un auto preparado para chocar, para hacerse mierda, y a él no le va a pasar absolutamente nada. Uso ese auto para acechar minas y matarlas, ¿sí? Hasta que se topa con un grupo de chicas, ahí tenemos más imágenes, se topa con un grupo de chicas que se la van a hacer sufrir, ¿sí? No tienen ganas de morir ese día, justamente, así que se la van a hacer pasar muy, muy lindo. Lo que caracteriza también mucho a estas películas es que varios personajes que vimos en la primera, o mejor dicho, varios actores que vimos en la primera en Planet Terror, se van a repetir acá también, porque eso es algo muy común de este tipo de cine, que se reutilicen actores. Entonces, acá tenemos a Kurt Russell, tenemos esta imagen a continuación, que lo vamos a ver ahí con un pie, a vos que te gustan los pies. ¿A quién le decís? No, a todos. No, no, fue la conversación de hoy. Claro, fue la conversación. Mirá, mirá esa escena. Mirá qué lindo. No faltan los pies en estas dos películas. Sabemos que Tarantino... Si hay mujeres, hay pies. Hoy mostré una foto en la pileta donde aparecían mis piecitos y me hicieron el comentario, por eso habíamos estado hablando de pieces. Y de vender contenido de pieces. Está muy bien. Ahí lo tenemos, acariciando un pie de una chica que está durmiendo dentro del auto. Está Zoe Bell, que es una doble de riesgo en la vida real y hace sus propias escenas, lo cual queda perfecto. Hay una escena de persecución que es una de las mejores persecuciones que vi jamás en el cine. Una de las mejores, definitivamente. Donde ella va en el capó del auto así. Está Rosario Dawson, Tracy Toms y Mary Elizabeth Wister, que la amo con toda mi alma. Es esa chica que está vestida como porrista, que hace de una modelo, que en un momento las amigas usan de trueque para poder probar un auto que está buenísimo. Hay que argentina todavía que tira data en el chat, dice que está la actriz de Ahsoka. ¿Cuál es? Sí, sí, sí. Que es enfermera en todas las sagas de series de Netflix y de los defensores de Marvel. Mirá. Bueno, y estamos hablando entonces de que él usa este auto, que básicamente es un auto a prueba de muerte, donde mete a una de las chicas, primero la seduce, la convence de llevarla a la casa, la mete ahí adentro y básicamente frena, choca con todo, a él no le pasa nada y la mina queda destrozada. Pero de repente se junta en otro estado, se va a Austin y se encuentra con este grupo de chicas que se la van a hacer pasar mal. Las dos películas, si bien tuvieron más o menos, una tuvo un costo de 30 millones para hacerse y la otra de 23, no le fue muy bien a nivel recaudación. Ahí los tenemos a los dos en una... Mirá, ahí, en el estreno. Mirá lo que son, mirá lo que es esa facha. Me chupa la pija la recaudación. Sí, me chupa la pija la recaudación, exactamente. Me chupa la pija la opinión. Lo hicieron por amor al arte. Obviamente es su trabajo y tienen que vivir y hay que pagarle a los demás, pero lo hicieron por amor al arte y quedó dos películas de culto, más unos tráilers que todavía al día de hoy siguen saliendo adaptaciones y películas de ahí. Así que realmente el legado que tiene esto es muy valioso. Les recomiendo que las chusmen, si tienen un rato, si todavía no lo hicieron. Y si ya las vieron, vuélvanlas a ver, que siempre es bueno recordar las cosas bien hechas. Estoy, ¿eh? Para maratonear. Sí, te recomiendo que la vas a pasar bien, en especial con Death Proof. Sí. Porque ustedes quieren hablar de Girl Power, acá lo tenés y no de forma intencionada, de forma burda, de forma me voy a agarrar de esto para quedarme... Forzado. Claro, no discursiva, sino en acción. Exacto. Estoy, estoy para eso. Te va a gustar. Perfecto. Y te componen el sentimiento porque me puse al día con las series de Star Wars. Estuviste leyendo cómics de Star Wars. También, ¿eh? También, pero me puse al día con las series también actuales y mamma mía, ¿eh? Hay algunas que... ¿Sabés qué banco? Te lo voy a decir acá, delante de todo. Que te chupa un huevo el canon. Me chupa tres huevos el canon. Te amo, Boris. Me chupa la pija, el canon de Disney. Hay que dejar de irse por decisiones de negocio y disfrutar un poco. Estoy leyendo el canon viejo. A mí me chupa tanto, tanto, tanto un huevo el canon que no sé qué es. Gracias. Del canon. Del canon también. Del político. Claro. Bueno, antes de irnos a la tanda, ¿película favorita de Tarantino? Uh. Y a mí Kill Bill me gusta mucho, aunque... Las dos, metés las dos en el mismo nivel. Sí. Bueno. Sí, 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 sí. Me la siento un pack. Sí. Me gusta mucho. Y voy para atrás. Me gusta Pulp Fiction y Perros de la Calle. Esas tres que... Esas son mis preferidas. Bien. ¿Por aquí, Mecho? Mi favorita es Pulp Fiction, pero no creo que sea la mejor que hizo, pero es la que a mí más me gusta. Claro, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Es un cariño personal. ¿Vos ahí tienen opiniones por ahí? ¿Qué opinan? Opinen ahí. Los escuchamos. Bastardo sin Gloria me gusta mucho a mí. Mirá. Mirá, muy buena. Yo la encuentro más como una película que podría haber sido cualquiera, Bastardo sin Gloria. Y mirá, yo voy a... O sea, pero esto es yo que soy una bruta, ¿eh? No, no, no. No, no, está bien. Pero es tu parecer. Es una película que como que no me resulta que tenga algo diferente. Ni esa, ni... Las que vinieron después son como películas más normales. No, pará. No, pero pará. Bueno, igual sí, si querés sí, ¿eh? No tengo problema. Pero más allá de eso, como que me parece eso. Me parecen películas muy buenas, pero como normales. En cambio, tanto Pulp Fiction como Kill Bill para mí cambiaron algo y me gusta eso. Yo voy a coincidir justo acá con lo que dice el amigo del chat, el de YouTube, y voy a decir Django, para mí es la mejor. Después Pulp Fiction. ¿Es la mejor o la que más te gusta? Y si es la que más me gusta, para mí es la mejor. No, bueno. O sea, está. Para mí la mejor, y yo sé que no vamos a estar de acuerdo mucho, pero para mí genuinamente es la mejor, es la última que hizo. Era hace una vez en Hollywood, para mí es la mejor. Está buena. Es muy buena. Pero no es mi favorita ni en pedo. De Django me gusta porque a mí siempre me gustaron las películas de... Me gustaron... De esclavitud. No, sí, la película de negro, color violeta, ¿viste? Todas esas películas de Spielberg, donde sufrían los grones. Y siempre me gustaron esas historias, ¿viste? Mirá, ¿quién lo hubiera dicho? De reivindicar a la gente marrón. ¿Te gusta Green Book? Sí, me encanta Green Book. Es una de mis películas preferidas. Digo Mortensen. No la vi. Ah, es un peliculeón. Me gustan las películas de negro y esta tiene todo. Es una película de negro, pero con la estética y la violencia de Tarantino. Claro, sí, sí, sí. Es muy buena, es muy buena, ¿eh? Sí, un poquito de Weinster y esos actores emblemáticos. Y tres horas de cine. Sí. ¿Viene Mirlo hoy? ¿Viene Mirlo? Ya lo vi. ¿Viene Mirlo? ¿Ahí está? Sí, sí, sí. Está haciendo una tota a Omiro ahí, así que en un ratito nada más se viene el arte que nos traerá hoy el señor Mirlo. A ver. ¡Continuamos con Zona Liberada! ¡Viva Perú! ¡Continuamos con Zona Liberada! Y se viene, por supuesto, la sección que más le gusta a Malena Bon Jovi, el arte. A ver. Llegó el arte, papi, dame arte, papi, qué lindo el arte, papi, Pancho y Birra. Arte, papi, qué lindo el arte, papi, ay, dame el arte, papi, Pancho y Birra. All right, jamás jamás. ¡Dame arte, dame arte, Mirlo! ¡Ah! ¡Bien! ¿Cómo estás? Perfecto. ¿Bien? Muy bien. Bien, ¿te sobró la bolsa ahora que no vine esta semana? Me sobró bastante, sí. Lo extrañamos mucho. Sí, gracias. Yo también a usted, señor Mirlo. Así es. ¿Se está preparando para el 20 de diciembre en su presentación? Estoy preparando media hora intensa los premios Golden Mirlo. Ah, ¿media hora? Media hora está bien, no se mueble con producción. ¿20 minutos? Dos horas y media mínimo. ¡Qué chanta! Yo le puse una hora. Ah, ¿una hora? Bueno, hacemos una hora. Sobra, nos sobra, nos sobra el tiempo. Pero yo pensé que usted, o sea, lo tenía en una posición, que digo, este es un gran artista que critica a los artistas que roban. Así es. No, usted quiere hacer el homenaje completo, quiere robar también y poner media hora. Yo aprendí mucho de los artistas que roban. Él es el artista que roba. Es un japonés que roba. 500 lucas me pasó encima. No se habla de los números adelante de la gente. No, que después viene la FIP. Claro, con Eva, Rani. Por favor, voy a aplicar todo lo que aprendí con Pepe Cibrián. Los Golden Mirlo. Hice un curso. Todo lo que aprendí. Todo, todo no. Ahí deja algunas cosas para después de las 6 de la mañana. Después tenemos que hablar, Mirlo, porque si le voy a acompañar, este año tengo que hacerme el traje también. Tenemos que pensar en un traje especial. Sí, sí, sí. Hay que poner todo en ese traje. Vamos a llamarlo a... ¿Cómo se llamaba el diseñador que vino acá? Ah, a Pani Margot. A Pani Margot. Aparte es buen invitado Pani. Hay que invitarlo a Pani Margot. Sí. Me encanta Pani Margot, chicos. Mi sueño es que me vista Pani Margot. Y viene... Uy, no. No, no, eso no lo digo. No, no lo voy a decir, no. Vamos a traer... Bueno. Muy probablemente Mati haya conseguido a la invitada que venimos... Miércoles. Quemando el moño para que... Este, eh, nos vinimos acá, pero... El productor de siglo. Sí, estuvimos haciendo una bolsaja acá con mecha. Pa, 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 pa. La mano cambió. La mano cambió. Ese día van a estar tan infumables que yo no sé si... No, dale. Ese día, Mati, te voy a comer los huevos. Entero voy a ser así como que hace Bruce Willis en la película. Te voy a decir, ah, 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 ah. El micunigüe todo. Todo, todo, bueno. Eso. Bien, Max. Siga, prosiga. Perdón por este momento homosexual. Vamos al arte. Bueno, esta semana iba a presentar algo muy especial, pero bueno. Se nos cayó en One Direction. Uy. Así que cambiamos de Direction. Che, guarda que mal está, está mal. Ahí va. El arte y los famosos descontrolados en hoteles. Uy, me encanta. Uy, qué hermosa sección. ¿Y esos quiénes son? No, no, One Direction. Ah. ¿Sí o no? Tengo una cantidad de cosas acá para mí. Bueno. Por favor. Atentis con la droga. Mándale. Cuidado. Sí, sí, pobre. Lo que le pasó fue cuando uno se va de viaje. Sí. Sí. Uno en su barrio conoce la verdulería, conoce la carnicería, saben quién tiene buena carne, quién tiene buena verdura. Y buena fafafa. Y sabe, y bueno, este tipo viajando, bueno, no tenía una buena agenda. No. Le vendieron cualquier cosa. Y a ver. Pero bueno, vamos. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Entramos? ¿Entramos? Ahí está. Bueno, esta es una obra mía que yo me dediqué a este tema, que se llama La Cuarentena de Luis Miguel. Es un poco inspirado en sucesos que contó Ventura sobre Luis Miguel en El Faena. Bien. Ay, Dios. Y un poco inspirado por mi vida en la cuarentena también. Y la vida de muchos, ¿no? Sí, sí. Me llama la atención la jaula de fondo. Ahora vamos a ver los detalles. A ver, ahí vemos un poco de comida chatarra, pornografía, dólares, armas. Y bueno, vamos a carteras caras. ¿Quién es? ¿Qué pasó ahí? Bueno, esto puede ser... ¿Guilles? No. Puede ser el Luis Miguel de la infancia que sufrió tanto, que está enjaulado. Ah, muy bien. Ah, metafórico. O puede ser un niño que lo disfraza de Luis Miguel. Mirá. No sé, eso... El arte es así, uno tiene que elegir. Lo dejo a tu criterio. Lo dejo a tu criterio. ¿Es verdad que tiene nariz de platino? Tiene nariz de platino. La platinás, como la play. Cuando tomás tanto, la platinás. Esa sí nariz de platino, vean. Ahí. ¡Uy! ¡Uy, no! Claro, usted también es del club. ¡Uy, no! Si suena así, es nariz de platino. Es nariz de platino. ¿No sabía eso? Ya, no. Ah, bueno. Tiene, mirá. Mirá. En los aeropuertos suena. Mirá. Así va. Bueno, bueno. Seguimos. Ahí va. Ahí va. Vamos al siguiente. Acá hay otro detalle. Ahí está Marcela, la madre. ¿Cuál de las dos es? Buena pregunta. Las dos. Ah, ok. Bueno, está la teoría de Ventura de que está acá internada en un psiquiátrico. Sí, o que vagaba por el parque les ama. También. Bueno, igual Ventura después de los premios que entregó, ya no sé qué creerle. No sabemos qué creerle. Bueno, esta es la cuarentena de Luis Miguel. En el final, Luis Miguel, yo sabía que tuvo un problema, taquicardia, y bueno, rebalzó el jacuzzi, muchas chicas. Eso es lo que yo sabía de Luis Miguel. Sí. No sé, usted vio la serie, ¿eh? Sí, sí. Vi la primera, que me gustó mucho, y la segunda ya no la vi. Ah. Pero sí, sí, un señor muy gustoso de las féminas. Vamos a pasar a otra obra. Este lo habíamos presentado en el programa. En otro programa lo habíamos presentado. Sí, en un programa que cuide yo un tiempo. Así es. Ah, mirá, para vos, Guille. La Virgen y el Niño. Bueno, esto viene a razón de que... Por el Niño, claro. Bueno, esta es una obra de ducho, ¿no? No, es una obra que es el comienzo del Renacimiento, es una obra que linkea entre lo medieval y el Renacimiento. O sea, el Renacimiento serían las tortugas ninjas, Leonardo, Donatello, Rafael, Miguel Ángel. Sí. Una obra muy importante, que en esta obra es como que la Virgen María ya no es tan celestial, sino que está bajada a tierra, es una madre con su bebé. Sí. Y esto viene a razón de que hay un homenaje a esta obra que tiene que ver con los hoteles. A ver. A ver. Esta. Claro. ¿Qué dice? ¿Y sí? Tiene que ver con este momento de Michael en Alemania. Yo. Cine. Cuando zarandió a Prince Michael II. Ah, no es la chica esta. No, no. Es el hijo. Prince Michael II. Ay, por favor. Lo asomó por el balcón, le tapó la cara. Ajá. Todo raro, todo raro. Ay, Dios, raro. Chabón. A partir de ese momento viene el declive de Michael, que lo empiezan a tratar de muy freaky. Y pasa. Y pasa que. Hace un documental tratando de defenderse con el bebé y le empieza a decir, no, 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 esto le da la mamadera así. En el ojo, la mamadera en el ojo, en la oreja, en la nariz. No, no, yo quiero a mi hijo y bueno. Ahí tenemos el personaje en Scary Movie también. Bueno, ahí está la obra que sería la remake de la obra de Ducho Renacentista o pre-Renacentista, a ver si entra. A ver. Las pilas. Ahí está. Ahí dije en el niño la versión de Kohler, que es una artista sueca en Londres. Tenemos más fotos. Ah, es verdad, es una obra. Es una obra, sí, es una escultura. Tamaño real. Ah, es una escultura. Es una escultura. Tamaño real que apareció en Londres, de repente, sin avisar. Genial. Es buenísimo. Lo podemos poner, ¿no? En el balcón de nuestras casas. Sí, para Halloween. Claro. No, mirá lo que es eso. Ahí tiene la obra. Salen. María von Kohler, sueca. Es una obra del 2011. Jamón. Imagínate que vivís en el piso de abajo, salís un día, mirás para arriba y tenés esa imagen. Unas patitas. No, no, me tiro, me tiro yo mismo. No, aparte es una escultura, pero todavía impresiona, ¿eh? Sí, sí que no. Es male cuando se levanta. No, para nada. Con el gato. Male y zarandeando el gato afuera. No, mirá, mirá, mirá. Yo leo a mí lo que me anotan en producción, chicos. Quiero decir que yo no soy tan desubicado que las cosas que digo son parte de un acting representado por la autoridad máxima del programa, que es el productor. Claro, por eso yo no leo tanto el graf, porque es un problema. No quiero meterme en problemas con la ley. Yo le hago caso al productor, pero escúchame. ¿Estás sentiendo problemas? No. No. Por favor, yo jamás diría algo así. Seguimos. A ver qué viene. Ahí está. Uy, este. Este dupla que se inhaló un PBI, ¿no? Cuando eran novios. ¿Este es Darío Lopilato? Este es el de Libertines. De Libertines. En el año 2005, era una banda de rock, en la época de los Strokes, que venían Indie. Volvían al rock and roll. Sí. Y bueno, Kate Moss era salir con muchos rockeros. Claro. Bueno, y estos dos juntos en hoteles se inhalaron un PBI, como dije. Sí, sí. Y bueno, y el tipo, bueno, le gustaba cortarse las venas y dibujar con sangre. ¡No! Así es. Vamos a ver acá, ellos en un hotel divirtiéndose, acá. Tenemos la Kate y... El color de él, el color de él. Es un vampiro, es un vampiro. Está muerto ese muchacho. Es un bronceado monitor, como se llama. Un bronceado monitor. No, y ella, o sea, no puede ser que totalmente drogada, sigue siendo así de hermosa. Sí, era la pareja del momento en ese momento. Claro. Vendía demasiado. Mirá, yo casi me caigo de un balcón en una vuelta, tomando pepa. Mirá. ¡Qué lindo! Y acá tenemos las obras que hizo Pete en Con Sangre. Mirá, está Joko Ono en la cama. Kate en el sofá y él está con una varita, no sé qué será. Sí. ¿Qué será, no? No, no. Todo hecho con sangre. ¡Wow! Lo divertido de estas obras es que él las expone mucho después, porque tenía problemas de efectivo, tenía que pagarle a muchos dealers. ¡Ay, claro! No, en serio. Es como el graffiti ese de devolví la... Así que empieza a vender estas obras hechas con sangre. Sí. Y recauda, con esta recauda 7 mil dólares nada más, que él esperaba más, pero a ver, hay otra obra. Igual 7 mil. Deben ser como 3 mililitros de sangre, está bien. Está 10 mil dólares, pero hay una obra que la hace con, acá está, Amy Winehouse, a ver, que era amiga de él. Y claro. Ah, ok. Era amiga, acá, a ver, si está la foto. Compartían dealer. Falta jamie invadida, están todos. Entra, no entra. A ver, ahí está. A ver si se puede. ¡Mirá esa foto! Ahí están saliendo de yoga, ¿no? Tienen los chakras alineados. No, de la sauna están saliendo. Los chakras totalmente alineados. No, pero ¿este pibe vive? Este pibe vive. Ella, bueno, ya sabemos que no, pero él vive. Está, bueno, está como el piti. ¡Para, a ver, ahora lo voy a googlear porque necesito ver cómo está ahora. Está la foto, cómo está la foto. Ah, ya, 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 ya. Ok, ok, ok. Esto pasó hace muchos años. Esta obra, quería pedir 100 mil dólares, la vende a 50 mil dólares, ¿no? Bueno. No está tan mal, ahí le paga el dealer, gracias a... ¡Qué noche! Esta obra está hecha con sangre de la chica, o sea, por eso quería 100 mil dólares. Ah, de Amy. Claro, la vende, la sale a la vender un año después de la muerte, o sea, muy turro, ¿no? Igual ahí hay más fluidos, ¿eh? Sí. Y lo más loco que esta obra la pinta él, Amy y la hija de él, con sangre. Ah, no. Hizo partícipe a todo. Hizo partícipe. ¿Tiene una hija? Tiene una hija. Se parece a To God. Ahí está. Tremendo. Vamos a ver, ahora ya está limpio, ya está contento. Ah, sí, a ver. Sí, ahora a ver cómo está. Ah, no, lo amo. Lo amo, boludo. La típica, dejás la droga y te hinchás un camionero. Es como, es un cosplay de Máximo Kirchner. ¿Es esto? Claro. Así que, bueno, esa es, así está hoy. Está feliz, come facturas, salen chancletas. Qué buen PJ, ¿no? Es increíble. Juntó a la banda. ¿Sí? Sí, sí, no tiene problemas ahora salir ahí, tocar en Bermudas. No, aparte me gusta cuando las piernas son finitas y tienen esas panzas tirantes. Ya lo hizo, vivió, la hizo y ahora, bueno, sigue con vida y puede disfrutar un poco. Se convirtió en Pablo Escobar. Tiene 27 años. Mirá, no sé qué, ¿sabemos qué edad tiene en este momento? Debe andar en los 45. Sí. Ahora vamos a ver. A ver, ahí yo te googleo todo. Pete Doherty. Te hace mierda la droga, eh, claramente. Sí. Te arruina. Bueno, qué buen mensaje estás dando, Mirlo. Uy, no. Tomás, pero también... 45 años tiene. La conciencia, la gente, para que no tome. No tome va a terminar así. Bueno, él está feliz ahora, la vivió. ¿Usted cómo era antes de tomar? Bueno, sí, pesaba 120 kilos. ¿Y ahora? No, ahora estoy en 80, más o menos. Ah, muy bien. Estoy bien. Al revés, hizo bien. Es que no la dejó. Claro. La sumó, por eso. Cuando la deje, si pesaba 140, se va a 160. Yo soy seis meses vegano, hago gimnasia, hago yoga y seis meses de controlo. Es el secreto para llegar a... Mirá, como un vecino mío que hace Sobermont, usted hace seis meses. Claro. Es así, es el secreto. ¿Cuántos años tiene Mirlo Roquet? No puedo decir la edad, ¿no? Aprox. ¿Yo? ¿Entre 40 y 60? 25, está muy bien. 25 de falopa por lo menos. Sí, sí. Así es, sí, sí. Bueno, viví los noventas en su esplendor. Claro. Viví los noventas en su esplendor, que ahora están volviendo. Vuelve la Ricky. Así es. Bueno, ¿seguimos? Por favor. Seguimos. Sí, una vez. A ver, ¿cómo seguimos? Bueno, acá tenemos el number one de los hoteles, ¿no? No, quiero ese póster, es buenísimo. Es buenísimo ese póster. Es un afiche que está en las calles, es un arte callejero, no sé quién lo hizo. Ay, no sé quién, lo rastreamos. Lo vamos a rastrear. Bueno, no es el de amargar para que lo hacen, ¿no? No, no, no llega a este nivel de vuelo artístico. Es muy bueno, necesito este póster. Sí, sí, es buenísimo. I want to believe, ahí está. Bueno, vamos a ver a Charlie, vamos a ver acá, porque Charlie fue a Arte Bá hace tres años y vendió obra, vendió todo, 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 todo. Y, bueno, hay dos obras que se vendieron que son sobre el salto, ¿no? Sobre el gran salto en el Hotel Mendocino era, ¿no? Sí, Mendocino, sí, sí. De un noveno piso. Vamos a ver en detalle una de las obras. A ver. Ahí está. Eso no me digas que es sangre, ¿eh? No, 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 no es sangre. Charlie es capaz. Viste que él tiene todos sus pianos, todo está pintado. No, él pinta. Claro, por eso. El tango, creo que tango y tango cuatro, los dos están todos ilustrados por él. Sí, sí. Hay un marito, Kitz, que fue a la casa varias veces. Ajá. Esta obra, esta obra tiene, hay un texto muy bueno de Charlie que dice, 17% acierto y leso, ahí dice. 25% acierto más o menos y me quiebro un hueso. 55% quedó convertido en un unicelular. Se llama Worldwide Jump Indoor in a City, se llama la obra, ahí dice arriba. Sí. Qué capo que es. Esa obra fue vendida en Artebá. Minujín le compró una de las obras, no sé si compró esta, pero sé que Minujín compró. Mira. Es hermosa esa obra, ¿eh? Te digo que... Es una gran obra, sí, sí. Sí, sí, además, bueno, tiene toda esta historia. Así valen más las obras, ¿no? Cuando tienen toda una impronta, una historia. Vamos a la siguiente. Es Art Brute, esto se llama, Arte Bruto. Estrellas al caer. Esta es más simple, pero... Pero se entiende. Pero, escúchame, ¿cuánto chorio el principito con un dibujo así? Claro. Sí, 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 son de... Estrellas al caer. Bueno, y vamos a otra obra de arte del diseño gráfico, que es una infografía de cuando Charlie se tira. Genial, genial. De Gustavo Vera, lo vamos a salvar, porque para mí esto es una obra de arte. Cuando el diseño gráfico se acerca al arte. Me tiré por dos. Ahí está toda la data, desde cuánto mide Charlie, a qué velocidad cayó, cuántos pisos, cuánta profundidad tenía cada sector de la pileta, el viento, cómo estaba dando, dónde estaba ubicada la cámara y un montón de cosas más. Y cómo fue cayendo, las poses al caer. Sí, buenísimo. Buenísimo esto. Tengo tiempo para una más. Bueno, qué bien que le salió a él a Charlie, ¿no? Sí. A algunos no le sale. A algunos no le sale. Balconing. Balconing. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, acá tenemos Inteligencia Artificial. Es un artista que se imaginó a las estrellas más agradables de Hollywood haciendo bardo en hoteles. Ah, es buena esa. Muy buena. Porque nunca se la esperaría en uno de Keanu Reeves. Tenemos a Keanu haciendo bardo con Mitch Ernie, ¿estó? Sí. Gran programa. Vamos al siguiente. Este es Tommy de Hank. Che, parece que igual este está en una, ¿eh? Sí, sí. Que lo otro día me contaron. Sí, ¿no? Andan cosas medio sospechosas. Sí, el que tiene toda la data de estas cosas es Electro Chongo, así que... Van cayendo todos, ¿eh? Van cayendo todos. Vamos al próximo. Ahí está. Ahí está Morgan haciendo bardo en hoteles. Y el siguiente, este es Dani De Vito. Ay, no, este no. ¿No? Este me gusta. Bueno, está haciendo bardo. Está haciendo bardo. Y este es el... El siguiente es el artista. Este es de Superbad, ¿no? Sir Robins. Sir Robins. ¿Qué será? Se roban una bolsa de basura y te rompen. Se dedica a la marihuana, es cultivador. Este sí. Y hace cerámica. Sí, claro. Y hace cerámica, sí, sí. Sí, me encanta. Bueno, y tenemos el próximo, mi amigo, el de la montaña. ¡Uh! Facundo Arana. ¿Este es Facundo Arana? Es de Facundo Arana. Y vamos con el último y cerramos. Acá está Feynman. Feynman más asesino serial. Sí, muy bueno esto, ¿eh? Medio vampiro. Vampiro es así. Tenamos en vez. Me lo voy a tatuar el vampiro. Bueno, si no hubiese sido periodista. Y bueno, viste que igual hay periodistas como Graña era el que se tomó una ayahuasca y nunca más volvió. Nunca más volvió. Les recomiendo el libro, hay un libro que se llama Room Service, que lo escribió Sergio Marchi, un periodista de acá, que habla sobre todo esto de los artistas en los hoteles, las excentricidades y los destrozos y todo lo que pedían y demás. Está buenísimo. Muy bien. Bueno. Muy bueno, Mirla. Es como saben todos, ¿eh? De Falopa acá. Y hoteles. Terrible, ¿eh? Por eso estamos acá. Homero también, que sabe mucho de Falopa porque hace varios programas y uno de ellos es el que viene ahora, que es punto de contacto con Emilio, Cami y Palito. Exactamente. Los tres acá hacen un programón, así que no se lo pierdan y quédense en la pantalla de Vorterix, como se queda Virginia a totearse con Palito. Sí, señores y señores, nosotros nos despedimos y nos vemos mañana de 11 a 1 como todos los días. Chau, gracias. Chau.